Buenas tardes, bienvenidos a esta música, me condiciona un poco para saludar con reverencia con el Plum Tion, que es como se dice normalmente, Doña Carmen Pardo, la ven ustedes ahí, con su ayudante para casos gordos particular, el maestro ayudante particular, y comerina, y a la diestra, Doña, no, del padre, no iba a decir del padre, pero que yo sepa, Doña Mercedes Muñoz, buenas tardes, hoy iniciamos el programa. Esto, ya saben ustedes, da mucho de sí una vez a la semana, nos damos una vuelta por el mundo de la Casa Real y otras circunstancias que puedan ser de cierta relevancia o interés, a nuestro entender, pero hay que destacar varias cosas, hoy se cumplen 10 años, tengo entendido, es el aniversario de la boda de los príncipes, y a todo este que añadir un rey, Don Juan Carlos, que la verdad ha retomado su agenda, yo creo que está también de ánimo, a lo mejor yo creo que físicamente la recuperación que él está constatando le da mucha fuerza y está para arriba y para abajo, pero bueno, concretando, aniversario. Ahora vamos a contar la agenda del rey, Don Juan Carlos, pero precisamente si la pasada semana ya hablábamos de que los reyes cumplían 52 años de matrimonio, hoy, como están viendo en las imágenes, les toca a los príncipes de Asturias, porque tal día como hoy, hace 10 años, se daban el sí quiero contra ellas matrimonio en la Catedral del Almudenante, la atenta mirada de 1.400 invitados, y con la lluvia como una de las protagonistas de ese día tan especial para los príncipes de Asturias. Un hecho, desde luego, histórico, una fecha histórica, y precisamente esta mañana han cedido dos fotos justo a la salida de su domicilio, ahí la están viendo, una foto familiar junto a sus dos hijas, las infantas Leonor y la infanta Sofía. Una imagen, la verdad, que muy bonita, que ahora vamos a comentar contigo y con Carmen, pero además, justo después de hacerse esa foto y de llevar a las peques al colegio, se han ido rápidamente, se han trasladado hasta Toledo, donde acudían a la exposición del griego de Toledo. Preciosa, además la exposición, estupenda, estupenda. Tico, fuiste el primer hombre sobre la tierra que dijo que iba a haber fotografía del aniversario, que iba a haber, si no posado, unas fotos que se iban, ahí está, esto vendría confirmado. Bueno, y también fui el primero en decir que se iban a cazar estas dos criaturas, a cazar, a cazar. El autor de la exclusiva lo tienen ustedes aquí. Es verdad, soy yo, pero no voy por ahí pregonándolo. No, no lo hagas, ya me encargo yo de eso. Ya te encargas. Bueno, yo lo conté en un programa que hacíamos en Telemadrid con... ¿Qué te ha parecido la elección de las fotos? Telemu Campos. A mí me gusta porque sin ser un posado, pues tiene un poco la gracia de lo espontáneo, ¿no? Porque a lo mejor esperábamos que el príncipe saliera con su camisa y su corbatita. No la tiene. Informal. 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 Como aquí te cojo y aquí te retrato, pero sin tener que posar oficialmente o de una manera... Como una familia más, un poco. Como una familia más, como la tuya o la mía o la de estas criaturas que nos acompañan. Pues sí. Entonces, pues a mí me parece bien. Hombre, el posado ha existido en el día de hoy y además de eso, pues de hecho está bien. Quiero decir, no es uno de esos posados como cuando era uno sordado. ¿Te acuerdas que se ponía la mano encima de un pedestal así de aquí te espero? Sí, eso era un poquito rígido. De aquí te espero. Hombre, así se enamoró Lola Flores de su marido, de Antonio, porque... De pescailla. De pescailla. A mí no me gusta decir el pescailla. A mí no. Pues... Ya lo digo, Antonio. Entonces, quiero decir que es una foto que puede funcionar bien, que se ha visto que está bien, que la han hecho normalmente y que de alguna manera pues se quita de encima el posado. Bueno, mi gusto tiene mucha importancia porque justo Leticia, doña Leticia, dijo que no le gustaría que todos los años, a principios del curso escolar, pues se fuera toda la prensa al colegio y a fotografiar a sus hijas en la entrada del colegio como hacen en otras casas reales, ¿no? Que el primer día, bueno, pues se muestra una foto de los infantes o de los herederos. Y entonces, el que hagan esta foto el décimo aniversario con las niñas vestidas de uniforme, bueno, pues yo creo que es un poco otro cambio de talante que estamos viendo por parte de doña Leticia, que yo creo que un poco ha cambiado su forma de pensar. Cualquier gesto, ¿cómo se escudriña? ¿Cómo todo el mundo? Ya les contaremos más cosas. Tenemos una noticia de última hora que tiene que ver con los anillos. ¡Ay, va! Pero antes me van a permitir ustedes, ya saben ustedes, yo lo de las bodas, a mí me gustan las bodas, la verdad lo digo, si son de otro hasta ahora, ¿no? No, no tiene usted que jurarlo, señor Juan. Pero hay un momento que me gustaría que en estos diez años que se cumplen de este acontecimiento, aquel día, y me gustaría recordar, aquel día diluvió. En algunos momentos parecía que Madrid estaba cabreado con la ceremonia y con los invitados, con el desfile, se deslució todo un poco, pero a la vez también se superó aquello porque también hablaban de que la princesa estaba mala, etcétera, etcétera. Pero aquel día, en el momento más oportuno, como si alguien lo hubiese organizado, como si fuera premeditado, sucedió, nos cuentan, que un trueno brutal coincidió con una frase dicha en el altar delante de los mil cuatrocientos invitados de la pareja que en ese momento se casaba. Observen. Recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No le entraba. Felito, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto murió de verdad. Observarán ustedes que el trueno solo pilla al público. A mí, yo estoy quieto, no pasa nada. Es un efecto raro, pero queda bien. Podríamos hacer una cosa, que es jugar a las palabras y decir, un trueno para el trono. Qué bonito, ¿verdad? No, es que está para mí, es que está murió de verdad. Quiero que sepan que todo el mundo se quedó en la catedral, expectante por detrás y por delante. Hoy llueve también en Madrid, ¿eh? Hoy llueve también en Madrid. Bien, el décimo aniversario en Madrid está lloviendo. Bueno, es que esta alianza no sabía lo que iba a dar que hablar desde luego. Bueno, la alianza que no le entraba bien, ¿eh? Tengo que decirle que le quedaba un poquito pequeña con el gala. Me ha chocado que el príncipe llevando un traje de gala llevase un reloj deportivo. Normalmente los novios aprovechan para ponerse el reloj de oro de la pedida. Claro, claro. Deportivamente, deportivamente. No, pero hay una cosa interesante, que es que parece que fue ayer. O sea, hombre, tampoco ayer o antes ayer, sino que parece que hace poco. De todas maneras, los diez años que han pasado, no hemos dejado de poner encima de ese matrimonio. Mientras tú estás hablando, se están viendo imágenes muy buenas. Muy buenas y me gustaría que alguien valorase esos soldados. Vean ustedes la cantidad de agua que arroja esa alfombra. Esos soldados puestos firmes ahí con los plumeros chorreando, los sombreros aguantando con las corazas la guardia real. Y luego otra cosa. ¿Podemos desbobinar un poquito, compañeros, que se vea el tamaño de la alfombra que hay que secar, enrollar y guardar? ¿Se ha valorado a ese funcionario? Miren cómo llovía, por favor. Piensen ustedes en ese soldado. Bueno, de hecho hubo después... Miren cómo da marcha atrás porque hay agua. Pero ahora se percata que el charco no es profundo y sigue. ¿Se dan cuenta, no? La princesa saluda. No hemos rebominado. Pero vean ustedes ahora la alfombra. Eso pesa 100 toneladas. Bueno, como están donde están, 100 toneladas. Porque están ahora allí viendo la de esa de Greco. Pero vean ustedes, vean ustedes. Mira, mira, el agua de la alfombra detrás es el colchilador. Pero es que parecéis el hombre del tiempo. Deja al hombre la historia, pues llovió cantidad. Pero la lluvia en un matrimonio, en una boda, da buena suerte. ¿Ah, sí? Sí, señor. Oye, pues la mía. Eso decía Mariano Medina. Sí, sí, eso decía la mujer de Noé. No había mojado, no había mucho nada. No, de todas formas, después dicen eso. Efectivamente, que Leticia, que la veíamos que parecía como que iba un poquito... Iba a decir empastillada, pero que era... Pénsalo. No, iba como muy... Estaba como muy triste y ahora nos hemos enterado que por lo visto es que estaba con fiebre y que tenía una infección de garganta inmensa. Vamos, que estaba mala, estaba enferma. Yo creo que fue una prueba de fuego para ella demostrar, superar la propia enfermedad. Y aparte la cola, lo que tenía que pesar esa cola. O sea, tú estás con fiebre, que decían que tenía una fiebre muy alta y arrastrar todo el peso de la corona. Pues fíjate, si ella llega a decir no puedo, tengo fiebre, no puedo casarme, pues hubiera tenido una parte negativa todos esos invitados que estaban allí, que tienen compromisos en otros países, en otras ciudades, no. Pero Ernesto de Hannover hubiera llegado. Claro, es verdad. Tú le dejas un día y a lo mejor se recupera y llega. No, pero ojalá hubiera acostumbrado a llegar tarde, porque es que además tiene una cosa muy fea, que es que los bolsillos escasos que tiene el chaqué o el frac... No lleva nada. No, que va, lleva dos botellas de whisky casi siempre. Y entonces sí, va a estar puesto, va a estar la alegría, que todavía sigue, todavía sigue. Todavía sigue celebrando la boda. Con esa novia, con esa mujer que ha tenido, que es la Carolina, que es la cosa... Carolina es cosa fea. La más guapa. A mí me gusta mucho. El otro día, ¿sabéis que fue a la boda esa rosa, a la baile rosa con unas zapatillas deportivas? ¿Por qué me dices? Ella se lo puede pedir, porque todo lo que se pone, le senta fenomenal a la boda. A ver, te va a hacer pregunta a Mercedes. A ver, Tico Carmen, es cierto que esta semana en la prensa vemos fotos de esos diez años de amor, de esos diez años de convivencia entre el príncipe Felipe y doña Leticia, pero es cierto que doña Leticia tiene las personas que la quieren muchísimo, por decirlo de algún modo coloquial, y tiene también sus detractores. No sé qué pensáis, porque esta señora está sometida a un examen diario, porque el príncipe estaba acostumbrado, pero ella no. Sí, bueno, ella no estaba, por supuesto, pero ni está en el fondo. A veces quiere hacer su propia vida, sin que sea una vida escandalosa, sin saber que una de las razones que tiene que tener es la disciplina de ser la futura reina de España. Lo está haciendo bien, lo va mejorando cada día, y además hay un dato realmente importante. Las Cortes Europeas, que sé que a Juan y Medio lo traen muy preocupados en su historia, pues acaban de decir, por ejemplo, que la corona se puede salvar gracias a doña Leticia. Cosa que no es verdad, porque se va a salvar por una razón, porque el rey se ha puesto las pilas, el rey ha descolgado, que la tenía en un altillo la corona, se la ha puesto, y ha dicho, cuerpo, pa'lante, y no para. Yo creo que es excesivo lo que está haciendo... Yo creo que demasiado, quizá, ¿no? Sí, yo creo que está muy ligado. Carmen, momentos concretos que se destacan. Dicen que la entonces mujer soltera que se está preparando, se está peinando, maquillando, vistiendo, y cuando está ya en joya de preparar, sale de la habitación... Eso fue justo, ya sabéis que una semana antes, digamos que fue la presentación de doña Leticia ante la realeza europea, porque ese caso va a venir Donaldson. Entonces era la primera vez que aparecía ella con el resto de las princesas en sociedad. Entonces, es cuando va con el famoso traje rojo de Capriles. Y entonces ella dice que justo ya está preparadísima, está puestísima, y que al salir de la habitación se pegó una piña brutal. Pero bueno, son las anécdotas. Que se cayó, se cayó al suelo, se cayó al suelo, se tropezó y se cayó. Hombre, es que las princesas también se caen, ¿eh? Hombre, y el rey ni te cuento. El rey ni te cuento. Cuidado. Cuidado. Oye, se ha caído un montón de veces. Se ha caído, pero ya no se cae. Fíjate que él lo que no quiere es la silla de ruedas. Eso está más claro que el agua. No, nunca. Aunque no tendría por qué molestarse. Por una razón, señor. El que manda hoy en Europa, que es ese ministro alemán de la economía, pues va en silla de ruedas. Y además, el hombre más inteligente del mundo, que es ese de nombre rarísimo, se llama Huckin, o no sé cómo. Huckin. El hombre un poquito torcido. Pues es la mente más clara del universo. Yo creo... Stephen Huckin. Eso, ¿cómo lo sabe todo, Juan? No, no, que va. El que sabe el merced es que tiene además que darnos una información con imágenes del rey. Así es, porque bueno, el rey, hablábamos anteriormente de la agenda del rey, esta semana regresaba de su viaje de Arabia Saudí, pero es que precisamente ayer acudió, en este caso a Cataluña, junto a Artur Magistud, en un acto judicial. Y en ese acto judicial, el rey le pidió a los jueces catalanes que descendieran, y por favor, los valores y los derechos que consagran la Constitución. Pero si les parece, vamos a escucharle. Os animo a abordar vuestra profesión con la dignidad, la equidad y la vocación de servicio que le corresponden, teniendo presente en todo momento los principios, valores y derechos que la Constitución consagra y protege. Sabéis que siempre podréis contar con el invariable apoyo de la corona. Bueno, pero no solo es importante de cara a la Constitución. ¿Qué te parecen estas palabras? No, no me parece extraordinaria. Hablando de la Constitución, respetando siempre la Constitución. Hombre, claro, y más donde lo dijo. Y además no solo lo dijo, la reina le acompañó en este caso concreto, y se lo dijo a más que estaba, más que ese día estaba menos, en vez de más estaba menos, y estaba por allí sentado al lado, y ahí trató de decir varias cosas. Pero además, el jefe del Estado, que es lo que es, que reina, o sea, que reina pero no gobierna, ha hecho una cosa muy importante, que es decir eso ayer, cuando todo hay que mirarlo con lupa, a muy escasos días de que el señor Urdán Garín, que es su yerno, que sabíais que era su yerno ya de él, Sí, sí, no había, más él lo iba diciendo por todos lados, ya que había dicho tal cual. El público no sabía eso, el público que ahora mismo, entre perplejo y anonadado. Sí, y anona, y anona, anonadado. Quiero decir que lo que dijo ayer de la ley, que sea implacable en este sentido, es verdaderamente importante en esta fecha. Esto nos lleva a pensar, no a pensar mal, sino a intuir que Urdán Garín, después de lo que Hacienda ha dicho hoy otra vez, va, no diría yo al trullo, que es una frase fea, No, no el trullo, sino a la cárcel, a la cárcel. A la cárcel, pero Pico, mira, mira lo que nos trae Mercedes, relativo a Urdán Garín. Bueno, no sé si esto es bueno o no, al menos para la Casa Real, porque le sigue, desde luego, dando quebraderos de cabeza al tema de Iñaki Urdán Garín. Le recordamos que el pasado 22 de abril, la defensa de Iñaki Urdán Garín presentó al juez Castro, que es el juez instructor del caso, una serie de alegaciones donde decía que no había cometido delito fiscal, pero parece ser que, desde luego, mucho caso no lo han hecho, porque la agencia tributaria le dice al juez que sí que hay delito, Carles, delito fiscal. Pues sí, le dice, pues es el decimosegundo informe de Hacienda. Y en todos ha dicho lo mismo, que durante los años 2007 y 2008, Iñaki Urdán Garín sí que cometió un delito fiscal, porque superó la cantidad de 120.000 euros. Se habla de más de 240.000 euros, que al fisco no le cuadran. Acordaros que la estrategia de Iñaki Urdán Garín... Bueno, y es más, en ese escrito es muy duro, porque dice que Iñaki Urdán Garín trató por todos los medios de engañar a Hacienda y que lo hizo a través de la sociedad Aizón. ¿Qué es lo que pasa ahora y lo que dicen los expertos en Hacienda? Bueno, pues que ahora la infanta doña Cristina, aunque no la señalan como culpable, sí que la pueden imputar por cooperadora necesaria. Es decir, que lo que se ha hecho no se hubiese podido hacer si no hubiese tenido esa cooperación. Claro, porque Aizón pertenece al 50% a la infanta doña Cristina, y entonces pues es una cooperadora necesaria. Ellos dicen que todo el engaño lo hace Iñaki Urdán Garín, además dice que quien tenía que haber declarado todos esos ingresos es Iñaki Urdán Garín, nunca dicen que sea la infanta doña Cristina, pero dejan muy claro que la empresa que utilizaba Iñaki Urdán Garín para engañarnos a todos, o sobre todo a ellos, era a Aizón. Ahora a ver qué pasa, porque ya el juez Castro pues tiene ya todos los papeles y todos los informes sobre la mesa y ya es cuando se va a seguir. Pero atención público, porque ahora sí que llega un momento judicial que a mí me deja muy preocupado también. Resulta que hubo, según cuentan, según publica un libro de dos periodistas, Muy buenos, muy buenos, que son Eduardo Mirai. El famoso cortafuegos para salvar a la infanta habría provocado una reunión en la zarzuela de nada más y nada menos. ¿Quiénes se reunieron? Bueno, pues según dicen estas dos grandes... Para evitar la imputación de la infanta. O para maniobrar. Se reunió para... No, para manipular, porque la ley no se puede manipular. Maniobrar, maniobrar. El libro era intocable, ¿no? Maniobrar, eso es intocable. Pues fueron, según no me quiero equivocar y quiero decirlos todos... Yo no estuve, aunque me llamaron, me llamaron por la tarde y estaba en la cárcel. Estabas en la cárcel. Estaba en la cárcel. No. La reunión parece ser que fue... El rey... El incorporarse todo el grupo que tenía que ver en la historia, que es el rey mandando. Que en el rey, en este caso concreto, tenía un papel doble, que era el del ser el monarca. ¿Sabéis que no le gusta que le digan monarca? No. El rey, ¿eh? Era el que estaba allí persiguiendo una reunión en la que estaban, dicen. Espotorno, que es el jefe de su casa. El jefe de la Casa Real. Ruiz y Vallardón. Rajoy. Y el fiscal Torres Dulce, muy importante en este caso concreto. El ministro de Justicia. Sí, el ministro de Justicia, ya estaba. O sea... Y por lo visto invitaron al príncipe, y él dice que no estaba, que no estaba en ese momento, que estaba en cualquier otro lado. Él no quiere estar en nada, que luego el día de mañana se pueda decir que... Pero, de todas formas, esta información, yo creo que es bastante gorda. Para estudiar las amenazas. Y, sí, bueno, para estudiar la situación, y sobre todo, se habla de como para salvar a la infanta. A ver, ¿qué se podía hacer para salvar a la infanta? O sea, el motivo de la reunión era ese. Claro, pero si es normal. Pero, hombre, yo creo que aquí se han dado demasiados nombres propios que deberían, a lo mejor, pues, decir algo. Faltan algunos, faltan algunos, quizás, en la lista. Pero lo que sí está claro es que los autores del libro, y esto es muy importante, ¿no? Lo que pasa es que todo eso son rumores, son rumores, dicen que dicen que dicen, ¿no? Dicen que el rey dijo, voy a decir claramente que el anillo de pedida de la princesa Leticia fue un regalo suyo, pero que en realidad había sido pagado con dinero de la trama. Y que dijo, tremendamente dijo, si caigo yo, caen todos. ¿Esto se lo dijo Urdangarín? Al rey. Hombre, por un arrojado, vamos a ver. Sí, se supone que se lo dijo. La manera como Urdangarín no tenía... Yo si soy Urdangarín no digo eso al rey, ¿eh? Yo creo que eso sí tan a las bravas. No, pero... Lo habrá de entender. No, lo habrá de entender, vamos a ver. Él no iba diciendo, no necesitaba decir donde llegaba a la puerta que tocaba, no tenía que decir, mi credencial es que soy el yerno del rey de España. No, no, ya lo sabía todo el mundo, y todo el mundo trataba de alegrarle el cuerpo, porque sí, por una razón casi, no diría yo que humana o inhumana o sobrehumana, porque era el marido de una de las hijas del rey. Entonces, yo lo que sí creo es que ahora, por ejemplo, se está diciendo mucho que la princesa no lleva el anillo, a lo mejor es por esto, por lo que no se lo ha puesto, el anillo de boda. Es muy importante matizar, que no lleva el anillo de boda o la alianza de pedida, porque el meollo está en la alianza de pedida. Ninguna de las dos. El meollo está en la alianza de pedida. Ahí ya me has matado. No, pero es en serio, que desde la imputación de Iñaki Tancari, no se ha solido, pero no lleva ninguna. Yo tengo que deciros que conozco a muchos que están casados y no llevan alianza, ¿eh? Sí, pero ella siempre la llevaba, Carmen. Las dos. ¿Las dos? Se supone que se la llevaba. La alianza de oro y el anillo de pedida. Y hoy el príncipe lleva la suya. Y si no, foto. A ver, el príncipe sí lo lleva. Mira, mira, observemos la fotografía que publicó esta mañana. Sí, sí, con mucho cuidado. Ahí el príncipe tiene, sujeta por el brazo a la princesa, para que no se le escape. el anillo puesto. Y parece ser que en Toledo, que están ahora, ella no lo lleva. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿No lo lleva ya desde hace tiempo? Yo creo que no lo lleva desde verano. ¡Ay, desde verano! Un poco antes. Mira, me voy a decir que... Desde el 2011. Esto yo ya no soporto más. No lo soporta, no lo soporta. Cuando salió la luz en caso 2, solamente es muy fuerte. Pero es que la alianza de pedida no la puede llevar porque está dentro de un proceso judicial. Ella dice que no lo lleva porque le molesta a la hora de saludar a la gente, pero es cierto que los primeros años de casa salen un proceso judicial. Sí, la llevaba, y la llevaba las dos juntas, la alianza de oro y el de pedida. No, que si se supone que la alianza fue pagada con fondos de novedades. Es que tú quieras. Bueno, ahí está muy clara. ¿Sabéis por qué no lleva la... Aunque ella cuida muchísimo todas las pequeñas cosas, ¿sabes? Sí, los detalles. Todas, todas, todas. No es porque sí el que lleve un color de un vestido o porque no... No, 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 no. Lo lleva todo estudiado. Y no lleva el anillo... Que dice que le da alergia. Igual que a mí, para lo que vamos. Bueno, señor. No, tenemos que agradecer, maestro, un nuevo reconocimiento que se le ha concedido a un programa de aquí, de la casa, producido por nosotros y que dice, leo textualmente, la Asociación de Enfermos Renales Alcer Giralda, la Asociación Andaluza de Transplantados Hepáticos, la Asociación de Transplantados de Corazón, Ciudad de Hispalis y la Asociación Andaluza de Fibrosis Quística. Hemos acordado por unanimidad hacer entrega de un merecido reconocimiento a la serie documental Madres emitida por Canal Sur Televisión y realizada con gran sensibilidad y compromiso hacia la donación de órganos, como se queda reflejado en el capítulo dedicado a Susana Herrera. Nos dicen que el Día Nacional de Donantes de Órganos se va a proceder a la entrega de este reconocimiento que agradecemos de corazón, pero es concretamente ese reportaje tan conmovedor que... Carmen, ahí estabas tú, eras tú la que realizaste, la que organizaste, la que estuviste en cada momento de ese reportaje. Bueno, lo primero que tengo que decir es que muchísimas gracias, que, bueno, yo creo que se lo merecen. Bueno, yo me siento muy orgullosa por este trabajo, tengo que decir que llevo muchos años trabajando en televisión, pero como me llenó el programa de Madres, no me ha llenado ningún programa. Pero es que la historia de Susana Herrera, igual que todas las demás que yo tuve la oportunidad de hacer, bueno, pues, fue un descubrimiento de Pedro Collado, que lo tengo que nombrar, que me dijo, a ver, mira a esta madre, a ver qué te parece, y quedé con Susana, y desde el momento que quedé con Susana Herrera, pues yo me enamoré de su historia. Tengo que decir que no solamente doy las gracias yo, sino todo el equipo que hemos formado parte de Madres, que son muchísimas personas. Tengo que hacer mención del realizador de esta historia, que fue Antonio Hernández, de Juan, de todos los que nos han dado la oportunidad, hubo cámaras buenísimas, sonido, unas redactoras también compañeras maravillosas, que no quiero olvidarme ninguna de ellas, pero sobre todo, darle la enhorabuena a todas esas madres, porque al fin y al cabo, sus historias son maravillosas, la generosidad de todas ellas, y no me quiero olvidar de ninguna, de todas las que han hecho madres, de los trece capítulos, es inmenso. Yo, lo que me lleva es un aprendizaje brutal. Mira, la historia de Susana es de una generosidad tan grande que tras la muerte de su pequeño salvó la vida de otras tres niñas. Eso es la donación. La donación es que tras el fallecimiento de un ser querido tuyo, gracias a tu donación se salvan otras personas. Y bueno, pues eso es el acto de generosidad más grande que una persona puede hacer por otra. Y nada, sobre todo, muchas gracias a Susana Herrera por contarnos esa historia y su experiencia y hacerla partícipe. O sea, yo no tengo más que agradecimiento porque yo lo único que he hecho con estas historias es aprender. Y para mí, me siento muy orgullosa de cada una de todas las historias que hemos hecho mal. Vale, pero no te cabrees, creo que... Es lo que estoy diciendo. Es lo que todavía no te llora. Todos hemos aprendido de este programa. Vamos a poner, por favor, el teléfono. Ahora dice el maestro el final. Ese es el teléfono para una donación y les sugiero que hoy en el programa estén atentos porque vamos a poder hablar con una mujer que si se sienta aquí es porque ha sido trasplantada de hígado. Tremendo. Cuidado. ¿Me permites que diga una cosita? Sí, dilo. Yo, mediante documento, ya he hecho la donación entera de mi cuerpo estano. Entera. Lo que pasa es que no lo quiere nadie. Pero, tico, es que tu cuerpo está ya en un estado... Gracias, tico, gracias a todos. Gracias, tico. Hoy tenemos que contar ya nuestros invitados. Alegro y Francisco. Muy buenas tardes, Juan y medio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estaba muy atento. Solamente te voy a decir una cosa. Una cosa, qué cosita. Quebradero de cabeza, mujer de Baeza. Anda, Juan y medio, con el camino más largo que han hecho para llegar hasta aquí y pasarlo bien. Fíjate, qué guapa. Ay, qué peligro, cuatro son de híbros. Casi cuatro horas de camino han hecho esta tarde nuestro público para estar con nosotros. Baeza, bienvenido, Jael. Mira, a lo mejor sonrisa, gana de pasarlo bien. Ahí. Y Baeza, no se ha olvidado de las personas que peor lo están pasando en nuestro momento. ¿Qué alimentos son esos? Alimentos todos no perecederos, Juan y medio. Ahí, toda esa aportación es para el banco de alimentos, por supuesto. Nos aproximamos, me han dicho a los... No lo sé, a mí no he dicho nada. 9.000 kilos, falta muy poco. Con que vengáis un par de veces. Llegamos a los 9.000 kilos, con la solidaridad que demuestra nuestro público seguro que llegamos rápido. Pero decía Juan y medio que también se han acordado. Música celestial para mis oídos, ahí está. Número uno. Nuestro liderito, míralo. Qué maravilla. Nos gusta, nos gusta ver gracias a ustedes. Esto significaría que ayer... ¿Qué pasó? Ayer fuimos líderes en nuestra franja. Programa más visto. En nuestra franja, muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias de verdad. Lo vamos a celebrar merendándolo. Así. Merendando todo esto que ha traído Baeza. Por cierto, que vienen de la asociación de Cibro, mi ansia. De hecho, una de ellas ha hecho la tarta casera, también traen esos hornazos, los virolos, que son unos postres muy típicos que tienen ellos. Sí, sí, son unos pasteles que hay como de hojaldre, que te pones uno en cada axila y ves la gloria. Y los panaderos de Baeza también han traído una selección de pan. Juan, diferentes tipos de pan, que luego vamos a probar, por supuesto. Vale, de acuerdo, somos afortunados. Gracias, gracias, Baeza. Gracias, Baeza, pero ¿creéis que sois afortunados? Nosotros que lo somos por trabajar para ustedes y que ustedes reciban este programa con tantísima intensidad y por tanta gente. Pero hoy les vamos a contar la historia de un hombre, les doy mi palabra, no nos inventamos nada. Atentos todos porque esto no sucede jamás. Por eso se dice que quizás sea el hombre que se conozca con más suerte del mundo. porque es que lo que le vamos a contar les juro que está extraído de la documentación oficial. Esto es real. Se llama, no sé si podemos... Sí, ya está aquí. Fran El Salek, ahí lo tienen ustedes, es un viejo profesor de música croata, este hombre es croata, de Croacia, 84 años, está considerado el hombre más afortunado del mundo porque ustedes saben cuántas veces se ha librado este hombre de la muerte. A ver, si se libra dos veces ya sería un hombre afortunado. Más. Más. Si se libra ya cuatro veces dice, bueno, esto ya es más que suerte. Más. ¿Sí o no? He dicho más. ¿Seis? Este hombre, atención, les voy a leer porque no me quiero equivocar. En todos los accidentes que les voy a contar ha habido víctimas. Se ha salvado de un accidente de tren, de uno de avión, de tres de coche y un atropello. Es increíble. Porque empezamos por el tren. Así es. En 1962 este hombre viajaba en un tren con dirección a Sarajevo que se precipitó, se descarriló y se precipitó en un río congelado. Murieron 17 personas ahogadas. Él se salvó. Nadó como pudo hasta la orilla, eso sí, por supuesto, tenía síntomas de hipotermia, tenía un brazo roto, varias contusiones, morados, pero se salvó. Pero nadó con un brazo roto en agua selada después de que todo el mundo que iba en su vagón muriera. Seguimos. Así es. Lo más impresionante es lo del accidente de avión. Atención público porque le estamos mostrando imágenes. Él va en un avión como el resto de los pasajeros. En el año 63 volaba hacia Rilleca y atención, se rompe la puerta del avión, sale absorbido por la diferencia de presión, cae al exterior, ve como el avión se estrella, no hay ni un superviviente, 19 personas murieron concretamente, y él se salvó porque cae en un montón de heno. Es increíble. Sí, 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 es sorprendente. De hecho, ya se despertó, creo, en el hospital, ¿no? No, no, él no se enteró, él no sufrió nada porque del impacto pierde el conocimiento y se despierta sano y salvo en el hospital. Con heridas leves. Y los que no, los que no pudieron, los que no salieron despedidos por la puerta, ya se puede que ustedes imaginar que el que sale despedido por una puerta está muerto de todas, todas. Bueno, pues él no. Murieron los que iban, y él se salvó. Y seguimos. Y seguimos con otro accidente de coche del que se libró, creo, de milagro porque su coche salió ardiendo. Tuvo justo tiempo de parar el vehículo. La recreación. Exacto. Él salió justo del vehículo en el que viajaba y en ese momento lo que pasó fue que explotó el depósito de gasolina y se convirtió en una bola de fuego. Nada más salir del coche. Nada más salir del coche. Bueno. Que ya es tener suerte también, ¿eh? Pues esto hay que sumarle ahora que tuvo un accidente de coche que es lo que hemos visto ahí en la recreación también. Dio un golpe contra un camión, sale despedido la furgoneta no llevaba el cinturón de seguridad. Sí. Él sale arrojado del vehículo, lo van a ver ustedes, por el cristal cae al suelo y más abajo el coche explota, cae 100 metros de caída vertical y abajo se desintegra. ¿Vale? Bueno, pues seguimos todavía. Sale un día a dar una vuelta y decide comprar, ¿qué? ¿Un camión? No, un camión no. Decide comprar un cupón. Ah, bueno, sí. Pero es que eso ya... Me encantaba yo para ser feliz que nos quedan todavía un atropello en camión, pero bueno. Es que no... Exactamente. Le toca... ¿Cuánto le ha tocado? 700.000 euros. Entonces dice, ahora ya sí que soy plenamente feliz, aunque antes él se preguntaba que soy el hombre más afortunado o el más desafortunado del mundo. Pero no crean que él se ha quedado con todo ese dinero, todo lo contrario. Él ha repartido todo ese dinero prácticamente a sus hijos, familiares y tan solo se ha quedado la cantidad que necesitaba para operar de la cadera a su mujer. ¿Se ha casado cuatro veces? Increíble. Se ha salvado siete veces de morir y ha hecho una fortuna y ha vendido la gran casa en la que vivía para volver a la casa suya de la infancia en un pueblecito muy humilde y lo único que ha pedido después de repartir todo el dinero a sus familiares es una pequeña cantidad para operar de la cadera a la que ahora es su pareja. ¿Qué les parece? Increíble. Es una vida muy intensa en mi vida. ¿Hay vida grande? ¿Sí, sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Qué barbaridad. Bueno, pues este hombre sí que tiene suerte. Bueno, a ver si tiene suerte los de hoy. Hombre, yo espero que sí. Ya hay algunas personas que como tú muy bien decías antes son el ejemplo de que es importante hacerse donante porque hacemos que esas personas de verdad sientan que vuelven a nacer. Ese es el caso de nuestra invitada, Leonor. Buenas tardes, Leonor. Hola, buenas tardes. 61 años. Viene desde Gines. De Gines. Y como les decía, ella tiene una historia de superación admirable. Ustedes la tendrían que escuchar. Hace dos años se sometió a un trasplante pero sin embargo este hecho le ha frenado muchísimo a la hora de venir. De venir, sí. Porque pensaba que no le iba a llamar ningún hombre. Seguro que te equivocas. Algo que me choca mucho porque yo no conozco a nadie que haya buscado pareja mirando primero el hígado. ¿Y o no? Así es. ¿Qué vas a meter a tu pareja en quirófano? Ábremela a ver si me interesa. Pues no, va a ser que no. ¿Qué cosas nos metemos en la cabeza, de verdad? Pero a ella sí le afectaba esa tarde y yo creo que va a comprobar perfectamente que el hombre que de verdad te merezca va a llamar y no le va a importar nada. Para nada, todo lo contrario. A ver si es verdad. Seguro que sí. Eso es lo que te deseamos al igual que a Francisco. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Que a sus 72 años dice que él no entiende cómo un hombre puede estar sin una mujer a su lado. Pero es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo todavía. No de la mujer a su lado. Casado. Casado mejor todavía. Él no lo entiende cómo un hombre puede estar sin matrimonio. Mira, yo voy a coger el papel y te lo voy a explicar. Mira. ¿Y por qué no te lo explica el mejor Juan y medio? No quiero que pasen con el matrimonio. Pero es que es muy fácil de entender, público. Que levanten la mano por favor las mujeres casadas. ¿Por qué no levantan la mano las mujeres que están casadas porque les da vergüenza o qué? Levantad la mano a las que estáis casadas. Con timidad. Había muchas que no la habían levantado. Bien. ¿Os volveríais a casar? Levantad la mano. Sí. Bien. ¡Muchas menos! Que no, Juan. Que tienen que volver a casa. Ya, ya. Por las que le han levantado porque tienen que volver. Si, yo tampoco. No, que hay mucho amor ahí en Baeza. Oye, pues Francisco ha tenido dos matrimonios maravillosos. En Baeza, qué poca cabeza. En fin. Bueno, él es un hombre positivo a pesar de que él ha sufrido mucho en su vida. De hecho, te lo voy a contar. Te dejo ya charlando con él a ver si te hace entrar en vereón. Vale, de acuerdo. Mira, que paséis buenas tardes. Adiós. 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 Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. ¿Vienes de dónde vienes? Vamos a decirlo. Doria, provincia de Armería. Oria, provincia de Armería. ¿Qué edad tienes, Francisco? 72 años. Siete, dos. Estado civil. Viudo. Por dos veces. Viudo por dos veces. Sí. Hoy, no sé si en estos días hace un año el fallecimiento de la última. En el mes pasado, sí. ¿Dos hijas? Dos hijas, sí. Y ya seis nietos. Seis nietos, sí. Hoy te acompaña una hija y te acompaña un nieto, ¿te lo he entendido? Sí, sí. Y dice este hombre una casa sin mujer es una casa sin luz, una casa sin candil. Como un candil sin aceite. Antiguamente se había dado un brodo con un candil se acababa el aceite pues se apagaba el candil. Y se quedaba aquello como una cueva, oscura. Sí, aquello se quedaba oscura. Y, en fin, yo la verdad es que es que no me apaño porque yo también me he ido ¿Tus matrimonios los dos han sido buenos? Los dos, los dos han sido buenos. Los dos han sido buenísimos, los dos. Tengo que agradecerle a Dios por esa parte porque los dos han sido dos mujeres maravillosas. Pero Francisco, Francisco, por muy buenos que hayan sido, tú dices que si tú pudieras volver a nacer ¿te casabas con qué edad? Con 16 años, 15 o 16 años. Si estuviera la vida como estaba antes que había trabajo con 15 o 16 años. Para mí... Vale, con 15 te casabas. ¿Con cuánto te divorciabas? ¿Con 17? Con ninguno. Eso es lo que más es de yo en este mundo. Yo es lo que más es de yo en este mundo. Un divorcio además tenía por qué divorciarse. ¿No? Sí, a veces hay motivos, Francisco. Bueno, a veces hay motivos. No hay motivos, pero hay que probar la que no lo diga. Bueno. Hay que probar la que no lo diga. Pese al sufrimiento que este hombre se puede imaginar con la pérdida de dos parejas este hombre lleva soportado mucho sufrimiento, se considera un hombre positivo. Has tenido problemas físicos incluso, ¿qué te ha pasado? Pues... ¿Ha habido angina? Ha habido angina de pecho. ¿Ha habido infarto? Por el reforzamiento mío, por todas las armas de la cuenta. Después un infarto y después a raíz de que la segunda mujer estaba mala, pues yo de verla perdón, hay un hospital que es muy grande. Pues allí mismo en el hospital me dio un dolorcillo al poco otro, al poco otro y tuve que irme por urgencia. Vamos a contarlo luego detenidamente, dice este hombre, que lo que no va a hacer es en algún momento no cabe duda que se ha desanimado y ha habido momentos en los que casi se rinde pero dice no me voy a tirar por un precipicio porque lo único que me ha salvado ha sido que yo tengo la conciencia tranquila de haber hecho lo que me correspondía. Todo lo que me correspondía, todo. Bebes o fumas, te cuidas. No, ni bebo, ni fumo, nada. Ni puedo estar un día a humo. Todo empieza según cuentas tuyo, es que permíteme que te diga no me acuerdo bien. Según cuentas tuyo, estoy por el campo y viene un muchacho que iba a hacer unos pozos y dice Juan y medio me llamó. Puede ser. Y vino un muchacho en mitad del campo y me dice Juan y medio hay un hombre muy bueno que está sufriendo mucho que está solo. Francisco de Oria. Sí, 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 sí. Paso. Esto es que me pasa, ¿eh? Sí, 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 sí. Y viene la gente y me dice a ver, que aquí hay un vecino que le falta mujer. ¿Qué hacemos? Ese se llamaba Juan. Espérate que me sitúe. Juan. Y entonces me dice ya va el hombre que está el hombre sufriendo solo ya mayor y es muy buen hombre y lo quiere todo el mundo y tal y cual. Digo, bueno, y allí donde me pille cojo datos y luego yo lo traigo aquí y cuando le corresponde pues lo llaman. Yo no sé cuál es el proceso exacto para no inmiscuirme en lo que no me llaman a mí. Y nada, dice que te llamamos, te llamaron al cabo del tiempo y ahí tú no quisiste venir. En el mes de junio el año pasado va a ser un año o en el mes que viene. Pasa que hacía poco tiempo que se había enterrado mi mujer y por respeto a ella y respeto a los hijos que tiene porque me llevo muy bien con ellos porque era muy buena familia. No quise venir. Pero ya al pasar el año he hablado con la hija y le he dicho mira, lo siento, lo siento pero lo he buscado en una mujer y me ha dicho la hija estupendo. Por mí digo, porque tu madre cuando me necesitaba me la tenía allí y era verdad. Bueno, eso es lo que cuentas tú. Veremos lo que cuenta la hija. Bueno, pues la hija... Buenas tardes. Hola, Juan y medio. ¿Qué tal? Muy bien. Yo me alegro. Tenemos aquí a Francisco. Dice que ha ido a hablar contigo y te ha informado. ¿Qué le has dicho tú cuando te ha comunicado que él solo no puede más? Es una bellísima persona y un hombre solo como él ha dicho. Es una pena con mi madre lo hizo. Yo creo que como es que hay pocos hombres en este mundo, no sé, con mi madre se portó genial y con nosotros también. Él y su hija. Muchas gracias, Mari, muchas gracias. Y yo lo quiero muchísimo a Francisco. Muchas gracias, Mari. Mari, quiero que sepas que no solo él, yo también valoro mucho que con la dificultad que tienes para hablar nos llames y lo hagas en esos términos porque, ¿sabes lo que pasa? Hay un momento en que la gente cree que las buenas personas ya no están en el mundo, que parece que solo la tropa esta, los que rapiñan y los maleducados y los gamberros y los prepotentes y la gente que no tiene valores parece que están de moda y no están de moda. Este país, el planeta se sostiene por la gente anónima que tiene buen corazón y que son buenos ciudadanos, buenas personas y que están por los demás. Nos consta que este hombre es de ese tipo pero nos gusta mucho oírlo de aquellas personas que realmente no son de su sangre, que podrían corregir o que podrían rectificar lo que este hombre dijera pero está muy bien que abundes en lo que él dice porque es un espaldarazo a su personalidad, a su forma de ser. Así que, Mari, te mando un beso muy grande y te agradezco especialmente que hayas estado con nosotros en el programa a pesar de todo. Un beso. Otro para el fin. Adiós, Mari. Gracias. Adiós, Mari. Este hombre que ha ido a pedir permiso a los hijos de su segunda mujer, que esto ya estarán ustedes conmigo, que lo hace, ¿quién lo hace esto? Muy poca gente. ¿Vale? Esto de ir a pedir permiso tú si estás solo y estás mal, ha intentado combatir la soledad por sí mismo. Mucha gente nos habla de la noche. ¿A ti te afecta la soledad sobre todo de día? Sí, de día más porque allí en la casa yo no puedo estar pues me voy a ir a unos terrenos que tengo y ya paso mi día para arriba, para abajo cambiando goteos, sacando agua. Pues por la noche ya vengo cansado, me ceno, me tomo mi pastilla, me acuesto y paso la noche regular. Pero ni tengo ganas de venir a mi casa porque yo antes tenía ganas de venir a mi casa porque estaba la mujer y nos enganchábamos a hablar y luego a lo mejor nos salíamos a tomar una cerveza pero si estás ahí tú solo ¿qué estás haciendo? ¿Te apañas bien con las tareas de la casa? Pues qué remedio me queda si ya me enseña con la otra mujer porque duró dos años la pobre mala. Sí, pero dicho así pareces que no sabe, lo hace todo que ha cuidado él de sus hijas como la podemos saber. Este hombre eran cinco hermanos han vivido los cinco viven de hecho se crió en un cortijo sin hambre pero por ejemplo ropa. Ropa no había mucho a las fiestas no pude ir mientras que no tenía 14 o 15 años porque me decía mi madre pues quiero ir a las fiestas pero si no llevamos pantalones escasos mientras no te acuestes para lavarlos pues yo tuve 14 o 15 años cuando en principio iré a las fiestas. ¿Ustedes imaginan lo que es el joven no tener días festivos porque se trabaja en el campo con animales? Sí, sí. Que se está esperando todo el año el día de la patrona para bajar al pueblo a las fiestas para poder ver a una mujer para poder saludar a los amigos para tomarte un vaso de licor para ver a gente distinta de lo que tienes todo el año y que no tenga ni una sola ropa presentable ¿cuántos años estuviste que no pudiste bajar a la feria? Pues por lo menos tenía 14 o 15 años cuando yo en principio iré a las fiestas ¿15 años sin bajar? Sí, sí, ya lo creo Bueno, los primeros 15 que es cuando de verdad los primeros 15 apetece bajar a... No pudiste ir a la escuela bueno, miento fuiste a la escuela pero con un mulo con un mulo y llevar el agua para que cierre la escuela ponía el alcalde en los jornales él le pagaría la... la junta y eso le pagaría al alcalde pero los jornales ven que ponen los vecinos y mi padre me mandó con un mulo a llevar una semana agua y estuve en la escuela pues... haciéndome la escuela pero luego yo ya... No la disfrutaste No estuve en la escuela Bueno, su primera novia formal fue precoz fue tempranero porque fue una mujer que estaba relativamente cerca de donde tú Sí, era vecina allí 12 años Sí Te gustaba la... esta mujer se llamaba Pepa Se llamaba Pepa, sí ¿Cuántos años de novios? Empecé a caer con unos 12 años hasta los 19 años o por ahí ¿Sabes por qué te peleaste? Pues no me ha dado explicación No se supo porque acabó un noviazgo de 8 años Sí, sí, sí ¿Ella tenía familia en Baeza? Yo creo que no Como no fuera un primo lejano Podría haber sido una explicación Podría, pero no sé No me dio explicación Total Con 20 años atención como se pelea con esta mujer No se olviden de esa primera mujer Esa mujer con la que no se sabe por qué se pelea Esa niña que él conoce cuando tiene 12 años Con 20 años se hace novia de su mujer Tenía los cortijos cerca Pero ese noviazgo fue breve Duró poco ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dos o tres meses Pues yo me gustaba Ella estaba a punto de irme a la mili Era una vecina Y yo dije Pues tú Lo mejor es llevársela Casarnos Me voy a la mili Pues yo así lo hice ¿Y ya me voy casado? Y me fui casado Al principio los padres medio rebotadillas Me fui con 21 años Hombre, lo primero no es que yo bien Pero ¿qué iba a hacer? Me metieron dos años de mili Que yo sirví en la marina Vine con 23 años Pues allí estaba En mi casa Y en la de ella Pues allí estaba Vuelves de la mili Ahí le tenemos En la mili Vean ustedes Se puso hermoso Porque era el que le ponía Y le quitaba La comida Al coronel Era el asistente Y tuvo permisos Rebajado de guardias Que buena mili Te pegaste Vaya, vaya, vaya Vaya Era asistente del coronel Queda embarazada Su mujer a la vuelta De la mili Tiene un hijo De nombre Pedro Y decidís Que no tenéis más hijos ¿Por qué? Pues porque Nosotros no éramos ricos Éramos probes Y dijimos Pues con esto Nos apañamos Y ya hasta No queríamos tener más Y Te gusta mucho Lo que te dijo Cuando tú estabas Labrando con los mulos Y se acercó Gritando Papá, papá Dice Vente que vas a sentir El malo Escobar Está Manolo Escobar En la radio Sí Digo Pedro Si ya ha acabado Dice no Dice no hombre Dice si he parado yo la radio Él dijo parando yo la radio Dice parando yo la radio Pues ya no canta No hombre Pedro No Si ya ha acabado Yo para hacerle el capítulo Para pagar Pues fuimos Ya había acabado Claro Ya acabamos En la Escobar Oye pero tiene su lógica ¿No? Si Manolo Escobar Está Almerí Y yo lo paro Claro, claro Y cuando vuelvo Ese inmenso ¿Verdad? Sigue por donde iba Pensó el chiquillo Mi padre dijo No, yo voy a ir La voy a encender Y verás como no se oye Manolo Escobar En fin Era un muchacho Que dice él Sobresalía por su inteligencia Pero tenía siete años ¿Qué pasa? Pues que una noche Le dió una ataquia cardíaca Y nos fuimos al pueblo Y el médico Pues le puso Y me dice Dice por la mañana Vení Y nos fuimos allí En el mismo pueblo En Cancino Y Al otro día por la mañana Nos fuimos y dice Iros para ver que lo veras Y se quedó muerto En urgencia En los brazos De su madre ¿Tu mujer nunca superó esto? No lo superó No A raíz de aquello Ella siempre se sentía de algo Y se sentía de algo Y luego Tuve a las chiquillas Pero Pero la llegada De las dos muchachas De las dos niñas Si le han levantado El ánimo un poco Le levantó el ánimo Y cuando ya Un médico sale Y él le dice Doctor ¿Qué tiene mi mujer? ¿Te contestó? Me dio el brazo Y me dijo Te acompaño Tu sentimiento Fui a recoger Los resultados De un médico De la medida Que ya hemos estado Y no Entra por la puerta Y salí Buenos días Buenos días Se tiró a mí Y dice Te acompaño Tu sentimiento Con tu mujer viva Te acompañaban El sentimiento Si Con mi mujer En la cama Que me la había dejado yo Y había ido andando Al menos Cinco o seis kilómetros Y dijo Dice No dure un año Y duró seis o siete Pero bueno Ya no estaba bien Ya por un último No estaba bien Ya Cuando falleció Tenía cuarenta y un años Te quedas tú viudo Si Cuarenta y tres años Me equivoqué Eso lo dije A la muchacha Esta mañana No murió con cuarenta y uno Murió con treinta y nueve Dice mi hija esta mañana Con treinta y nueve años Si me quedé Vivo con las dos Alas pequeñas Pues Una con trece Y otra con once Entonces yo me dediqué Pues ¿Tú sabías hacer algo De la casa? Sí Porque como ella Tiene tanto tiempo mala Pues yo ya Hacía las cosas De la casa Porque ella Prácticamente Ya no podía Por última vez Duró varios años Seis, siete años Pero ella no podía Entonces ella Pues me enseñó Pues La verdad Yo cuando se murió Dije Yo no sabía De esta Porque yo Sabía trabajar Que he sabido De mi vida Trabajar Darle los cuartos De mi mujer Para que ella Ella es la que Llevaba de la casa Y llevaba de la casa Yo no sabía Nada de nada Yo no sabía Nada de nada Que levantarme Levantarme Y irme a mi trabajo Venir Comer Y irme a mi trabajo Cuando cobraba Yo le daba los cuartos Porque yo nunca He sido un hombre De bares Nunca he sido un hombre De bares A mí los bares No me han gustado nunca Y yo no sabía Si había cinco Ni si había cuatro Pues ella se había administrado Muy bien Muy bien Muy bien Ella era buena Administradora Pues claro Pues cuando yo se murió Dije Yo he terminado Y yo he visto Que se sale de todo Porque dije Yo he terminado Porque yo no sabía Nada Nada de nada Yo no sabía nada Ni la compra Ni nada Bueno pues Pues tuve que adaptarme Criar a mi hija Porque era mi obligación Levantarla Darla su desayuno Mandarla al colegio Ir a mi trabajo A las dos recogerme Porque Venía mi hija Pues ya Pues yo me centré En aquello Sin pensar en meter A ninguna mujer En mi casa Porque Si mi hija Y la mujer Se pelea Se desjusta ¿Qué necesidad tengo yo De ponerme en contra De mi hija Ni ponerme en contra De la mujer Lo mío Fue Cuidar de mi casa Y de mi hija Y cuando se casaron Pues entonces Pillé mi coche Fui otra vez A la discoteca Que trabajaba Esta novia Que yo tuve Tantísimo tiempo O sea Esto es cuando Vas a buscar Pero me vas a permitir Porque está aquí Tu hija Y yo Quería preguntarle Ya que está Ella aquí Y que nos lo puede decir De primera mano Antonia Las cosas Que una mujer Tiene que resolver Con otra mujer ¿Cómo Has Solventado Este tema Con tu padre? Hay cosas íntimas Hay situaciones Consejos sobre los novios Que viene la regla Cuestiones de orientación sexual De decisión Por un pretendiente ¿Cómo se lleva eso? Pues bien ¿Qué tal con tu padre? ¿Cómo te has apañado Esos temas con él? No hombre A lo mejor había cosillas Que no se las contaba Se las decía mi abuela Pero Bien ¿En el tema novios Tú lo has consultado? No En el tema novios Que no le gustaba Entonces yo me callaba Y probaba no enritarlo O sea Que el tema novio Ha estado un poquito ahí ¿Qué tal Por curiosidad ¿Qué tal se apañaba En la cocina? ¿Os habéis comido Todo lo que O algunas veces O habéis hecho Que os lo comió Y ha ido a parar A corrar o a la basura? Es que no éramos Buenas comeoras Pero si él no hacía La comida Y nosotros Nos lo comíamos bien Porque él se apañaba Bien para hacernos de comer ¿La gente puede pensar Que por la edad que tiene Y tal Ha venido aquí Para buscar a una mujer Que le haga las cosas De la casa? No Él se apaña Para hacerlas Pero es más Su compañía Bueno Eso es lo que dice Antonio Andate con ojos Francisco El caso es que dice Que sabe lo que es Trabajar dentro Y fuera De la casa Que ha estado cuidando De sus hijas Que han tenido confianza En él Que le han contado Las cosas Que les ha dado consejos Y que tal vez Por ello Dice este hombre Han encontrado Dos hombres O unos hombres Estupendos Él ha criado Él ha criado a estas mujeres Para las cuales Tenía la ropa preparada Las recogía Las llevaba Él ha enseñado A estas mujeres A defenderse en la vida Y es la que Es el que las ha criado Con ayuda de otras Las abuelas De las abuelas Etcétera Pero Ya lo ha dicho él Eran las niñas pequeñas Como meto yo Una mujer en mi casa Que a lo mejor A mis hijas No les agrada Se produce el enfrentamiento Y esto Pero una vez que se casaron Piensas Voy a buscar mujer Y público Por eso he dicho Que tenían que retener esto Decide Darle una vuelta Al coco Que habrá pasado Con mi primera novia Y tú averiguaste ¿Qué te enteraste? Que estaba viuda Que estaba viuda Sí Entonces cogí mi coche Y fui Trabajaba En una discoteca Era un sábado En la noche Y quedábamos Para salir El domingo Nos fuimos a otro pueblo Cenemos Nos volvimos a arreglar ¿Ah sí? Nos volvimos a arreglar otra vez Con un intervalo De pocos años Que maravilla Sí, sí Oye, yo me casé He enviudado Tú te has casado Has enviudado también Sí Estamos los dos solos ¿Qué te parece Si terminamos lo que empezamos? Nos tiramos otro año Saliendo algo más de un año Ponemos fechas de boda En junio Que tiene ya las vacaciones Y en el mes de mayo Me dice que no se casa Las explicaciones No me las ha dado todavía Se las he preguntado Le compraba yo una casa En Urla de Río Porque en Urla de Río Me gustaba Que de hecho Me compré hace dos años Año unera Tengo allí en Urla Y bajo un cuándo Un cuándo Precisamente Seis o siete Casas más arriba De la de ella Y en la de una cera Pues me dijo Que no se casaba Le pedí explicaciones Y todavía no me las ha dado Bueno No sería abuelo Ella tendría alguna tranca Algún problema Porque a lo mejor No lo sé Digo yo Pues a los hijos O no era el momento O ella se precipitó Pero tú crees Que ella no A lo mejor te quiere Y está viendo a ver Tiene buena memoria Cada vez que se le va A una mujer Se acuerda de otra Que ha conocido Hombre claro Claro O sea Él le pilló Todo esto En pleno casting Y dice Me voy A por la rosa Sí ¿Qué la rosa La conocías tú? La rosa Era del pueblo Se fue a Urla de Río Y yo la conocía De estar con la otra En los bailes Que estaba deuda Esto es muy de los hombres Vamos a ser honestos Tú puedes estar bailando Con una Y fijándote en otra Claro Pues exactamente Cuando se descuidó La otra Que yo estaba bailando La pepa Que igual me está viendo Le dije Qué lástima Que no te hubiera conocido antes Pero una revuelta En un paso doblita Qué lástima Que no te hubiera conocido antes Al saludarla Eso es una especie De piloto Qué lástima Que no te hubiera conocido antes Y tal Y tú te quisiste casar Con la primera señora La señora dijo que no Exactamente Y es cuando te vas A por Rosa Sí Fías por Rosa Que no estuvo fácil La cosa Ella no quería No quería De hecho no quiso saber Nada de ti Por lo menos un mes Sí, por lo menos un mes Porque en fin La convencí Por fin un día Pude que me dijera Si te hubiera conocido antes Quizás me hubiera casado Y dije yo Bueno, pues aquí Aquí hay tajo Enforzarla Enforzarla un poco Aquí hay tajo Es lo que piensa el hombre Claro Claro Y de hecho De hecho Así fue Pero un año Te costó de novio Sí, sí, sí Enforzarla Que no digamos Que No estaba fácil Bien Os vais Al cabo de ese año A vivir juntos Y esto no es muy frecuente Y sobre todo En personas de otra edad ¿Quién pidió matrimonio A quién? Ella A mí Qué bonito eso Sí ¿Ustedes han pedido matrimonio O se lo han pedido? Sí Se lo han pedido Pero si no estabais casadas Aclararos yo Las que no han levantado la mano Dicen A mí me lo pidieron Muy digna Sobre lo que digo La que no ha levantado la mano Dicen A mí me lo pidieron Cualquiera Os cree Madre mía Qué pereza La deuda Bueno, total Dice que Este hombre No crean ustedes Que como él dice Hace las cosas por hacer Esa señora Con la que Le costó un mes Poder tener una cita Con ella Y un año Conquistarla Es ella la que le pide matrimonio Dirá al público Cuánto tiempo Habéis estado Muy bien casados Bueno, desde que La convencí Hasta el día que ella se murió Nosotros estupendamente Diecisiete años Diecisiete años Hasta el día que se murió Ella venía con hijos Ella tenía dos hijos De su matrimonio Antes Que son para ti Como hijos tuyos Yo los respeto Como si fueran mis hijos Y ellos a mí Como si fueran Ella con tus hijas Ella estupendamente Yo a mis hijas No podía ni regañarles Ni Si le regañaba Ya sabía que Si tú no regañabas A tus hijas Rosa se ponía en contra tuya Sí, sí En cuanto a ella Me decía Parece mentira Que esto Y parece mentira El otro y tal Bueno, pues tú déjame Y tal Vamos Con mi hija Además mi hija Ella se ha tirado Cinco meses Y ayer Estaba dos Con la suya Se relevaban Rosa Dicen que eso es imposible Que la madrastra Y la hijastra No se pueden llevar bien Que no hay cariño verdadero Tu experiencia ¿Cuál es? Hombre Rosa era una mujer Para nosotros Para mi hermana Y para mí muy especial Porque ha sido una mujer Que no se ha metido con nosotros Para nada Ella se puso mala Y ha mostrado a la par de su hija Porque la verdad Se lo merecía Y con mi padre Se ha portado Muy bien Con tu padre bien ¿No? Vamos fantástico Ha sido una persona Una excelente paz Pero se empezó a encontrar enferma Se puso mala Sí Se puso mala Le he dicho al médico Que son de los nervios Estuvisteis peregrinando De médico en médico Sí Hasta que te comunican Que Tiene una enfermedad mortal Y cuando te lo dicen Estás tú en el hospital Visitándola Y te quedas tú ¿Qué pasó? Pues que yo De verle allí Penar y levantarse Y ponerme Más medicina Y ponerme más medicina Pues me dio Un dolor en el pecho Y otro dolor Hasta tres dolores Que me dieron Y ya no fuimos A urgencia Que estaba Yo estaba en el hospital De la hermería No fuimos a urgencia Puse yo más para abajo Allí mismo Y me dicen que no Que eso es de los huesos Que eso es de los nervios Bueno pues Nos mandan pa' horia Llegamos aquí De madrugada Y yo venía muy lleno Otro día por la mañana Llamo a mi lleno Porque mi hija Se iba a ver Que no era con un zar Llamo a mi lleno Y le digo Mira vente pa' arriba Que me voy al médico De urgencia Llego al médico De urgencia Y dicen que esos nervios Me tienen hasta las 10 O las 11 de la mañana Y entonces dice la médica Dice bueno Si queréis llevarlo Llevarlo Y si Que eso fuera Y dice que os vengáis Total Fuiste y lo que tenías Era un infarto Llego allí Y me dicen los médicos Dice Usted tiene una vena tapada O se ha ido a algún muelle O algo de las que habíamos puesto antes Dice Venga pues A urgencia Como él llega a gusto A la noche Es habiéndose movido Y habiendo estado Pa' arriba y pa' abajo Le encanta bailar Baila todo Menos el tango El tango no lo bailes Fíjate que es la especialidad Que fuera buena No eso no quiero en la casa En la casa no Que en la calle Lo que ella quiera De hecho Tiene un hipopótamo Allí En la casa Ni perro No quiero perro Ni gato Que le guste el baile Ni los sillones Ni Vaya El público sabe Sonido Sabéis que tiene un infarto Y le metéis El teléfono Pues se ve que no tiene perro Cuando me ha llamado Cualquier día de esto Al fondo hay sitio En fin Ojalá que esa señora Le gustara el campo Pero dice él también Si no le gusta No pasa nada Porque él va a su huerto Coge lo que tiene que coger Y se vuelve para la casa Que no es que ella Tenga que ir a ella No, no Vale Le gustara el huerto No pasa nada Señora, buenas tardes Sí, hola, buenas tardes ¿Cómo te llamas? Sí Laura Pues Laura Me llamo Laura Laura, te dejo hablando Con Francisco Bienvenida al programa Vale, gracias Francisco, hola Hola, en primer lugar Buenas tardes, Laura Hola, buenas tardes Y muchas gracias Por llamarme Vale, gracias Bueno, como Dime Pregúntame 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 lo que tú quieras saber Por ejemplo, la edad ¿Qué edad tienes? Sí, voy a cumplir este verano 70 años ¿70 años? Sí ¿De dónde eres? Pregúntame Soy de Granada De Almuñeca Almuñeca ¿Tienes cargos familiares? No, no Tengo una hija Pero está afuera trabajando En conveniente Yo me puedo dejar una semana Sí, una semana allí O 15 días allí 15 días allí Mucho tiempo no puedo tampoco Porque yo tengo aquello Pero es que él dice Laura, supongo que tendréis que hablarlo vosotros luego A nivel privado Pero él Lo que creo Entiendo yo Aunque me corrija él Que no puede ser 15 días tu casa 15 días la suya 15 días tu casa 15 días la suya Porque él Sí Bueno, lo entiendo, sí Que tiene que estar más en su casa Sí, hay que estar Imagínate el mes dividido Más tiempo en su casa Que en la tuya Que la mía Bueno, pues sí Por lo que deduzco De lo que él dice Por lo que él tiene Por lo que tiene que cuidar Pero ya Eso es una cosa ¿A ti te gusta bailar? ¿Te gusta el campo? A mí me gusta bailar Hace mucho que no bailo Pero me gusta Y el campo Tengo cortijo O sea que Aunque no vivo en él Pero sé de qué van Los olivas Y bueno Tengo allí un casero Pero que Que bueno Que sí Que sabe de lo que habla Bueno, sí Mucho Vale, vale Sí Bueno, pues Algo más No sé si quieres preguntar Me ha dicho que está sola Que no tiene cargas Vives sola No tiene cargas Esta señora Me imagino que eres viuda, ¿no? Soy viuda Sí, hace 14 años Sí Vale El teléfono Se lo damos a él Y él te llama ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo Un beso, Laura Muchas gracias Y gracias No le he preguntado 6-1 6-1 Estado civil Separado Separado hace ya Para que el señor No esté preocupado Por lo menos 19 años Camino de 20 años Camino de 20 años Hijos 5 Nietos 8 8 y el que viene 8 y 1 8 y 1 Que tal vez podamos asistir esta tarde en directo A la rotura de aguas De María Ángeles Como se parezca a ti Va a ser muy guapo ¿O es guapa? Guapa Guapa Madre mía Guapa Guapa Madre mía Acércate un poquito más el micro María Ángeles ¿Cuándo se supone que es el parto? A primero de junio A primero de junio Bueno, pues público No me hagáis mucho Ni hagáis Ni hagáis cosas Que sea para bien Y que venga todo estupendamente Vamos a hablar con tu madre Que dice Hace dos años Y no le faltan razones Volví a nacer Y por ello quiero volver a empezar Esta mujer que lleva ¿Cuántos años sola? Pues llevó 5 años ¿Por qué? Porque después de separarse Tuvo una pareja Sí Y está aquí esta mujer Preocupada Por si su hígado Gusta O no gusta Al hombre que venga Él ya lo tiene incluso encebollado Venimos enseguida Cuatro minutos Pensar que su vida puede cambiar para bien Solo porque sus noches mejoren Es como para que le tiemblen las piernas Pero es que es así Al final el colchón sobre el que descansa Es muy responsable de cómo llevar su día Por eso anímese Pásese a un gran colchón como nuevo triple El más moderno del grupo Lomónaco Con el efecto nube que le proporciona El Visco Clutchens La mejor temperatura que le da Su ahora doble sistema Airflow Y como no La firmeza adecuada que le garantiza Su lupio La textatura Y con las mejores condiciones de Lomónaco Ya sabe que por el precio No tiene que preocuparse Porque si le viene mejor Lo paga en pequeñas cuotas Desde solo 12 euros al mes Sin intereses Ni gastos de envía Como ahora También tiene la tranquilidad De una garantía de 10 años Y para quedarse ya lo más tranquilo Y es que es imposible Ahora puede probarlo en casa Durante 14 días Los días tienen noches Pues 14 noches Y si no le convence Le devuelven el dinero Todos son ventajas Llame al teléfono gratuito 984-24-54 Público, las 5 y 25 minutos Una hora menos en... Sonaria Y en Portugal Donde se juega la final de la Champions Lo advierto ya de antemano Mucha intensidad Y estábamos hablando con Leonor Una mujer que nos ha dicho Que venía de Gines, Sevilla 61 años Separada Hace 19 Tiene 5 hijos 8 nietos Uno en camino Como lo atestigua El perfil Que tiene su hija María Ángeles Que está ahí En grada A primeros de junio Va a dar a luz A una niña Que lo sepamos todos Que ahí Esta como lo podéis tener grabado Lo podrá ver tu hija ¿Eh? El día de mañana La enseñas a meterse En la página de la RTVA Y lo puede ver Lleva a esta mujer Les hemos dicho No la que está en pantalla ahora Sino la que nos visita Para buscar compañía 4 años sola Porque cuando se separó De su marido Pasaron 10 años Sola 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 Bueno En el 2006 Te detectan Que tienes Una cirrosia hepática Supuestamente Producida Por transfusiones Que me pusieron Por una placenta previa Que tuve en mi casa De un niño Te hacen las pruebas Y te ponen En lista de espera De espera Para ese trasplante Hace dos años El día El día 1 de marzo Del 2002 Te hacen el trasplante Me hacen el trasplante ¿Al principio? Al principio Estuve en la UCI Cinco días Me pasaron la planta Empezaron el tratamiento Pero no No estaba No No daban Lo rechazaba No daban con él Así estuve mucho tiempo Hasta que Por fin ya El que me han puesto Ya le han cogido El punto al tratamiento Tuve un rechazo Estás totalmente recuperada Que lo sepa el señor Que esté Sí Voy a mis revisiones Pero ya estoy bien Haces vida normal Sí Vale ¿Por qué no llamabas al programa? ¿De qué tenías miedo? En principio Yo no se daba cuenta Por los fracasos Que había tenido Antes con el padre De mis hijos Y después con la segunda pareja Segundo Porque yo decía Que es quien Me iba a llamar Después de un trasplante Es quien se iba a... Que me mentalicé Que no me iba a llamar nadie Vamos Y una de mis hijas Porque yo te veo Todos los días Mamá ¿Por qué no llamas? Si te gusta ¿Por qué no llamas? Y yo le decía Pero a mí ¿Quién me va a llamar? Tú eres tonta Porque ahí va Persona Incluso hasta Un carrito de ruedas Ciega Porque no te va a llamar Y que te se metió En la cabeza Que no te van a llamar Si todos Tuviéramos que ver El pulmón Y el hígado Del pretendiente Lo que la gente Quiere Es que tenga Buen corazón El riñón Te lo saltas Un poco ¿Sí o no? El menisco Ese tipo de cosas No vas a decir Te han hecho Un trasplante Pues hija Te han hecho Un trasplante No Si haces Una vida Normal Si una persona Volvemos a lo de siempre Está tan condicionada Porque si es una persona Trasplantada Que no soporta La idea De tener a una mujer Con un hígado Que tonterías Tengo mi tratamiento Voy cada dos o tres meses A Estamos todos en tratamiento Digo Que levanten la mano Las mujeres de Ubera Que están en tratamiento Por eso no hay nadie de Ubera Que está en tratamiento ¿Ahora? No hay ninguna de Baeza Que esté sin tratar Todas están en tratamiento La mayoría psiquiátrica También te lo digo Bueno Ella Se sorprendió Con la llamada nuestra Porque ¿Quién ha liado el lío? Una Que tengo con 21 años Que va a cumplir ahora La misma que me dijo Que es porque no llamaba Una que tiene fe en el programa Sí La corresponsal No es Tranjil Sí Mando un mensaje Me llamó Alejandra Y lo primero que le dije Es la madre Que la parió ¿A Alejandra? No, a mi hija Ah, vale A tu hija El caso es que Lo has pensado ¿Y por qué vienes? ¿Ya por qué te animaba a venir? Pues era Vi en el programa Del Canal Sur De 75 minutos Que se trataba Aquel día de los trasplantados Y era Empezar de nuevo Y empecé a pensarlo Y me mentalicé Y digo Bueno, ¿y por qué no puedo yo Empezar también de nuevo? Estamos viendo imágenes De ese programa Que Explica cuál es la vida De un trasplantado Qué ilusiones tienen Qué miedos El que está enfermo Ese programa A ti te llegó Te conmovió Sí Ahí está entrando Ese hombre al quirófano Para ser sometido A trasplante Y tú temes Te has ido quedando Poquito a poco sola Sí Queda una Una que hace una vida Esa hace su vida Ella está estudiando Está con las amigas Como es normal Por la edad que tiene Pero prácticamente Este Bueno Sola Van y vienen Cada una tiene sus casas La que está ahí La que no me deja nunca Esa está siempre conmigo Pero a la hora de la verdad Se tiene que Con tu madre Nunca, nunca Un ratito se escapó Porque si no Sí, se escapó Me se escapó A la hora La verdad Se tiene que ir a su casa La noche muy larga El fin de semana más O sea que Tú quieres encontrar Un compañero Así de claro Ya has llegado A esa conclusión Después de años De estar sola Nació esta mujer En Bormujos Familia Humilde Cinco hermanos ¿A qué se dedicaba Tu familia? ¿Qué trabajaban tus padres? Mi padre trabajaba En el campo Mi madre Lo que era En el campo Cuando a veces Cogía Los garbanzos ¿Tu madre en todo? Dentro y fuera Sí En el almacén Y tu padre Dices tú Que era de los antiguos ¿Qué quiere decir eso? De los antiguos Que no dejaba Por ejemplo Que mi madre Saliera Ni a comprar sola A él le gustaba Que saliera con él Pues su padre No podía salir a la calle Tenía que salir con él Pero lo que ella dice también Es que sí que se querían Podría ser más o menos Celoso O posesivo ¿Te manda tu madre Con 12 años Con un maestro ¿Para qué? Porque a mí no me gustaba el colegio Y entonces El maestro Habló con mi madre Porque tenía niños chicos Dice Está con mis niños Y yo le doy clase En mi casa Y mi madre Dijo que sí Y me fui Me vine con él Me fui con él a Sevilla Te vienes con él a Sevilla Llevas dos meses Y suena El teléfono El teléfono ¿Qué pasaba? Que mi madre había muerto Su madre muere Repentinamente Quizá de una hemorragia Según cuentan Sí Marca tu vida Dices tú Eso sí me marcó Hay un antes Y un después Sí Porque yo la dejé a ella muy bien Y yo a veces no la volví a ver Pero tu madre Tenía además de ti Tres criaturas Más pequeñas que tú ¿Qué pasó con tu padre? A raíz de la muerte de tu madre A raíz de la muerte de mi madre Pues Se metió a beber la bebida El cura del pueblo Habló con él En vista de que Estaba solo Con cinco niños Todos iguales Y bebiendo Bebiendo Y le propuso De meternos en un colegio A la que A mi hermana y a mí A la que va por debajo mía Nos metió en un colegio de monjas Y a mis hermanos En un colegio de niños Pero a los dos años De morir tu madre Muere Muere su padre Y se quedan los cinco Solos Solos Las monjas os dicen Te dicen ¿Qué quieres hacer? Irte Porque no Las monjas Muere mi padre Avisan de que había muerto Nos lleva al entierro Y después me pregunta Que si queremos volver Quedarnos ya en En mi casa O volver Y yo decidí Volver con ella Dice que Trabajaban Lógicamente Se ganaban un poco El estar dentro del colegio Limpiaban el colegio De rodillas De rodillas Bordábamos Bordabais Cosíais Cosíamos Rezaban el rosario No Íbamos a misa Iban a misa Y dice A mi me gusta la expresión Había monjas buenas Y alguna que otra más joya Eso no es como ella lo dice Porque me gusta la expresión Había alguna que era muy joya Eso lo dicen las abuelas Cuando hay un nieto traveso Que bonito es un nieto Abuela Dice Si pero me jodido Cuando le sale así Alguno De venido Total Dice esta mujer Que deja el internado Con 16 años Te cansaste del internado Te sale Si porque ya empezaron Las monjas Que yo Había tratado Empezaron a cambiar La de colegio Y yo decidí De salirme Te fuiste a vivir Con tu tío soltero Y tu hermana la mayor Tu tío ha sido como tu padre Si Buen hombre Buen hombre Muy callado Pero buen hombre Muy callado Pero buen hombre Fíjense Si Tenía que haber hablado más Y sería mejor hombre No Pero el que habla poco Por guapo se tiene O eso era si se viste de verde No se no me acuerdo Hablaba con él Se reía Y ya está Y ya está Ya está Único novio Lo conoces El padre de mis hijos En el Rocío En el Rocío ¿Por qué? ¿Por qué en el Rocío? Porque nos fuimos El fin de semana Para ver la presentación De Gine ¿Y por qué tu abuelo? Y mi padre Habían sido carretero Entonces nos tirábamos El Rocío Evidentemente Era una actividad Que en la familia Estaba muy arraigada A tu padre Lo buscaban todos los años Y al abuelo Lo habían buscado también Incluso Incluso Fue hasta con Gine De carretero Bueno Conoce En la casa Hermandad de Gine Se hacían fiestas Y hay uno que destaca Dice ella Por guapo Bueno Cantaba Tiene Mucha labia Dice ella Tiene mucha labia No Demasiada labia Dice que tiene Bueno Bueno ¿Y empieza a hacer qué? ¿Va a buscarte Y viene o qué? Pues cuando regresa A las carreteras Porque he ido haciendo el camino Regresa a las carreteras Y empieza Va a buscarme ¿Empezáis a salir? Empezamos a salir ¿Trabajaba él? Tenía Tu madre Eso Tenía vaca Tenía vaca Y Y el abuelo El ganadero Ordeñaba Y Y va a hablar con tu tío A decirle Vengo por derecho Vengo por derecho Bueno Pero por derecho No quita Que dice ella Ya pilló Alguna mentirijilla Por ejemplo Por ejemplo ¿Quedaba contigo? Quedaba conmigo Hasta mañana No venía ¿A cuando venía? Uy Porque tenía que hacer Estaba de juerga Se iba al decante Con los amigos Pues tenía que hacer la juerga ¿Sí o no? Tenía que hacer Claro La juerga O sea A ti no te sacaba Y él se iba Dice esta mujer Que decía Pues es que tenía trabajo Me he liado Tenía Cosas que No había más remedio Que hacerlas Yo no pude venir Y luego ella Se enteraba Que todas esas cosas Eran que Salía con la pandilla De amigos Se recogía Y se iba tarde Tarde Y un poco perjudicado Total ¿Y tú De novia ¿No piensas Que hay que dejarlo? ¿O qué pensaste tú? Yo siempre he tenido La esperanza De que él podía cambiar ¿De que él podía cambiar? ¿El público cambió? ¿Pateó? ¿Pateó? ¿Sí? ¿Pateó? 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 Le di muchas oportunidades ¿La boda? Hoy la boda A los nueve meses De conocerlo Fue muy romántica La boda Cuenta el público ¿Por qué os casáis Realmente? Porque es un motivo De verdad Que sí que es romántico Si lo piensan ustedes Cuéntalo Pues la boda Fue porque Tenía otro hermano Y el hermano Y la madre Era viuda Entonces El hermano Si él no se casaba Se lo llevaban a la mili Y entonces Nos casamos por eso De hecho Yo no tenía nada Y la madre Me lo preparó todo Y el día De su aniversario Un cuño de ella Jura bandera Jura bandera Todos los años No fue No fue a la mili ¿Qué les parece? Mira Nos tenemos que casar Que mi hermano Se va a la mili Así fue Y pienso Yo les juro Yo todos los días Me pongo en el lugar De ellos Para de verdad Meterme en las historias Y vivirlas Y creo que valorarlas Lo mejor que sé Y A mí por ejemplo Viene mi hermano Y me dice Que me voy para la mili Si no te casas Yo le digo Te he comprado un cornetín ya Para que toques En la banda Ese eres tú Porque yo No me caso No, pero si te casas Que mamá está viuda Verás tú Y ya no voy yo a la mili Digo Si que vas Mira que petate hay ahí Tú vas A la mili Yo no me caso ¿Sí o no? Pero pongamos que digo No te preocupes Yo me caso Y tú no vas a la mili ¿Quién se lo explica A mi novia? ¿Quién le dice a mi novia? Mira si tanto hay un momento Tengo un hermano Lo conocen, ¿no? Sí Que se va a la mili No me digas Que no te da ternura ¿Nos casamos Y él no va a la mili? ¿Qué cara pondría ella? Público Diría Este es más tonto De lo que aparenta Pero Eran otros tiempos La juventud Estaba muy Constreñida Muy Regulado Todo La sociedad Y pensaban Bueno Nos casamos Y viviremos Mejor También estábamos solas No tenía padre Y que lo quería Y que lo quería La verdad La verdad que le quería Claro Además la familia de él Aceptó muy bien A la señora Y la familia de ella Y ellos me lo pusieron todo Te casas Dile al público Con un traje El prestado Que venía de Barcelona Un traje que vino de Barcelona Prestado ¿Vale? Que eso es muy bonito Que tu traje de novia De Barcelona Sirva Piénsenlo Son cosas Hay una mujer en Sevilla Que se está casando Con mi traje Yo vivo en Barcelona Y mi traje Ha ido de viaje A casar a una mujer Y ya me lo devolverán No me digan Que son cosas Completamente increíbles Pues sí Así se casó El prestado Fue un día Casi como otro cualquiera Porque ¿Cómo fuisteis a la boda? En taxi En taxi Qué bonito Vestida de novia taxi ¿Dónde la llevo? ¿Dónde me vas a llevar? ¿A la iglesia? ¿Dónde vas a llevar? Estamos en carnaval Total Se casan Viajes de novios Ninguna parte Ni en el taxi No fuimos de Villa Pero la noche de bodas Bien La noche de bodas Lo primero Quitarse el traje de novia Que era prestado Que era prestado Que no le pasara nada No le pasara nada Tras la boda Te vas a vivir Que esto es el sueño De toda mujer soltera Que se casa ¿A? Casa de mi suegra Con la suegra Público Nos metemos mucho Pero puede ocurrir Que la suegra sea estupenda Era una buena mujer Tu suegra Sí, era una buena mujer Pero tú chocabas No con la suegra Con la hermana Con la hija Con la hija Con tu cuñada Con mi cuñada No porque Sino que yo quería hacer algo Y ella no me dejaba Tú arregla tu dormitorio Que yo hago lo demás Era por eso nomás ¿Y tú tenías empeño En hacer el resto de la casa? Hombre, no tenía nada que hacer Arreglaba la habitación Y que hacían Todos los días En fin Hay gente que se adapta muy bien A no hacer más que su habitación ¿Sí o no? Hay gente que dice Va a ser que Me encanta mi cuñada Que no me deja hacer nada Total No se encontraba a gusto del todo No era su casa No era el sitio En el que ellos pudieran tener intimidad Y esta mujer cuenta Que desde el principio Tu marido Empieza a ausentarse ¿De siempre? ¿Desde el novio? Por ejemplo ¿Llegaba del trabajo? Se duchaba Se arreglaba Y se iba por ahí ¿La madre le decía algo? Sí ¿Qué le decía? De todo menos bonito ¿Servía de algo? No Incluso todavía estaba con el ganado Y tiró muchas cantaras de leche Porque no iba a llevar la leche Donde la tenía que llevar Pero eso cuando vivíais en casa de tu suegra ¿Qué ocurre cuando os vais a vivir Por vuestra cuenta? ¿Cuando os independizáis? Pues lo buscaron para una graja de... Como de casero en una graja de gallina Y nos fuimos allí a vivir Al principio muy bien Pero cuando ya cogió el tranquillo De la puerta a la misma Me dejaba allá Mi niña había nacido Mi mayor Que nació allí en la graja Bueno, nació en Sevilla Pero vivíamos allí en la graja Y nos dejaba sola Lo más temprano dice que podía este hombre El día que se daba bien Llegaba a las 4 Y a las 5 Pero a veces público Esto sí que, de verdad Hay que tener salud Lo primero, salud ¿Cuántos días seguidos podía llegar A no aparecer por casa? Dos o tres días y una semana ¿Y las vacas sin ordeñar? Las vacas sin ordeñar Pues la vaca sin ordeñar La ordeñaba al hermano Porque como no había ido a la mili La ordeñaba al hermano O sea que todo esto estaba pensado Yo me caso Me piro cuando me dé la gana Y ella se queda con el que no ha ido a la mili Que haga algo bueno con el reñi Entonces es una jugada muy a las ganas Eso está muy bien pensado Pero llega el segundo niño Y lejos de remitir Este hombre se vuelve todavía más nocturno Cuando ya residís en Bormujos Ya Al principio no tenía amistades Tú dices que estupendo Estupendo estuvo Pero cuando empezaba con las amistades Huerta las mismas Huerta las mismas Es que cantaba además Además que canta muy bien Canta muy bien Todavía canta muy bien Sí, todavía Todavía canta muy bien Todavía está por ahí cantando ¿Y le gustaba la fiesta o no? No Cacabara No le gustaba cacabara Es que el ser flamenco puro Tiene esto, ¿sí o no? Ahí en Baeza son todos muy normales No Total ¿Qué se veía agobiado a este hombre? Pues se iba con quién Con la madre Y allí se tiraba unos cuantos días Con los cuantos días Volvía, lo perdonaba Lo perdonaba No solo le perdonaba Sino que cada vez que se juntaban Un niño Un niño Podemos saber las veces que se reconciliaron Por el número de hijos que Que tiene esta mujer Así hasta seis Le viven cinco Tú dices que cuando este hombre no salía Y cuando no alternaba Que era Y es una persona estupenda Estupenda Y además Hemos vivido momentos muy bonitos Hemos ido mucho a Rocío Pero No cambiaba No cambiaba Cuando las cosas se ponían mal Esta mujer estaba muy sola Se le vivía por sus hijos A la mayor La señora Montacaballo Vamos Pero Pero que no era hombre escaso sujeto en la casa No, no, no En uno de los partos hay una complicación ¿Qué pasó? Que tuve placenta previa en mi casa El niño no tiene oxígeno Pierdes mucha sangre Te tienen que hacer Varias transfusiones Sí Y Supuestamente Porque ahí creen que Lo de la cirrosis hepática Ponéis un bar ¿Qué pasó con el bar? Pues va Pues en eso tenía siempre mucha suerte Porque el bar iba estupendamente Puso dos o tres bares Y todo iba muy bien Iba muchísima gente Pero la caja me la tenía siempre limpia La caja estaba limpia ¿Por qué él era muy pulcro y muy cuidadoso? ¿O por qué estaba tan limpia? Porque la limpiaba y decía Ahora vengo ¿Y a ti no te daba tiempo a quitar parte de la caja por ejemplo? No Porque yo estaba en la cocina y me decía Esperen Ponte aquí que ahora vengo Yo a mis hijos crecieron Pero a mí me dicen una vez Ponte aquí que ahora vengo Sin apurar dos O tres Pero si yo veo que pasan los días Y que cada vez que me dice Ponte aquí que ahora vengo Está limpia la caja Yo uno Caja, ponte aquí que ahora vengo Nasti Supuestamente iba a comprar cosas Pero tú le dices No te molestes Tú descansa Que yo me voy con tu hermano Que no ha hecho la mili a comprar Y me voy con el hermano Y compro yo Es que Te lo tengo que decir No solo a ti Sino a otras señoras que dicen Y estuvimos ocho o nueve años Que como ocho o nueve años Llega un momento En que tienes que consentir Que haga eso Porque tú sabes Que está cogiendo dinero Igual que otras señoras Sabían Que esa persona Hacía tal cosa O la otra O no Y dices Yo es que no Resulta que al estar yo dentro Una mujer está dentro Y de toda la vida Está fuera A la vez Porque tenéis el don De estar en todas partes Y en ninguna Como todos los omnívoros Tengo que ir a comprar Voy a pagar la cerveza Voy a pagar del Coca-Cola Te acompaño Y en la barra ¿Quién se queda? En la barra me quedaba yo Cerramos Lo hacemos fuera de horario Se le ponen dificultades Claro La señora Yo no sé quién va a meterme Esto es muy fácil decirlo Otra cosa Es la realidad Dinero Dinero dice esta señora Que su marido agarraba Dinero que desaparecía Desaparecía Se largaba A veces Una temporada Una temporada Me quedaba yo Solo en el bar Y cuando se largaba Y te quedaba Solo en el bar La caja ¿Qué pasaba con la caja? Que había dinero Y pagaba Todo lo que compraba A ver si es que Él se largaba Para que tú pagaras ¿Sí o no? No, no, no Yo pagaba Lo que yo pedía Madre mía Qué Dios Total No crean ustedes Les cuento Todo esto Estamos hablando De este tema Porque esto puede suceder Un mes o dos O tres O diez Dile al público ¿Cuántos años Estuvisteis así? Por lo menos diez Porque mi hijo Tuvo un accidente De tráfico Y lo tuvimos que dejar De diez a doce años Estuvieron así Sin saber qué pasaba Con la caja Cuesta creerlo Pero así era Así era De diez a doce años Bueno Dice que aguantó Es evidente Por los Por sus hijos Es por lo que aguantó Yo no quería Que mis hijos Se criaran lo mismo Que yo Sin padres Por lo menos sin padres Ella Recuerden ustedes Quedó huérfana Siendo una niña Y lo que no quería Era que sus hijos Pasasen por lo mismo Nada de colegios Nada de no tener Un referente Como madre O como padre Pero Tras veintitrés años De matrimonio Atención Supo algo Que ya pensó Esto No lo debo Dejar pasar Y por mucho Que ustedes crean Que esto es increíble La vida es así Ella Se queda Muerta Sin puntilla En mitad De una panadería Verdad Porque quien sabía Lo que pasaba De verdad En su casa Era La panadera ¿Tiene guasa o no tiene guasa? ¿Por qué? Es muy bonito ¿Eh? Entras en la panadería Gastas una broma Y entra una amiga Otra compra Tú te reíste Yo estaba de cachondeo Con la panadera Bien Y entra otra compra Tú compraste y te fuiste Ya terminé y me fui Y te fuiste Y le dice la que entró A la panadera Qué gana de cachondeo Tiene Cuando Porque ella trabajaba No, pero tú Eso no lo sabemos No lo anticipemos Le dice ella a la panadera Qué gana de cachondeo Tiene esta mujer Sí Cuando tiene En el tablo de anuncio De juzgado En un boletín Que tiene el piso embargado La panadera Me lo cuenta a mí Me llama y me lo dice Público Ustedes van a un juzgado Y hay Kilómetros De papeles Puestos en las paredes ¿Sí o no? Ustedes se han ido a un juzgado Hay tablones De anuncios Hay Todo tipo de informes De advertencias De sugerencias De informaciones Que tienen de cara al público Esa señora Sabe cuál es tu casa Y tu apellido Claro, si yo la conocía Claro Y tu apellido Yo conozco mucha gente Pero no me sé los apellidos Y ella Ve en el tablón Que ella está embargada Y cuando va a la panadería Y gasta una broma Dice Anda, no tiene ganas de broma Esta mujer que está embargada Y la panadera dice ¿Cómo? ¿De qué? ¿De cuándo? Dame esa información Me llama Y te llama Leonor ¿Qué tal? Bien ¿Qué pasa? ¿Que me ha dejado allí el pan? No ¿No me ha devuelto el cambio? Sí ¿Qué pasa? Y te dice Averigua ¿Qué me han dicho esto? Pero le voy a decir más Tú no sospechaste Cuando viste que las cartas Que tenían que supuestamente llegar a tu casa ¿Dónde llegaban las cartas? Al bar Al bar Yo veía algunas Y yo le decía Esto que es lo que es Esto ya está solucionado Esto está en la gestoría Esto lo lleva a la gestoría Ya Cuando pasó aquello Pues me fui derecha a la gestoría Y te confirman que es un desastre todo Me dijo esto Que yo ya no podía hacer nada Que no puede hacer nada Va para el marido Y le dice el marido ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Y qué quiere que haga yo? Vale Que la verdad es que Yo lo voy a usar también Eso puede funcionarme ¿Quién hace frente a las deudas? Mi hija la mayor Que pide donde trabaja Pidió un préstamo Porque como era cosa de hacienda No exigía Entraba como especie de una entrada Y ahora pone los demás todos los meses Pidió un préstamo en el trabajo Y así lo pagamos Os ponéis a trabajar Y entre todos vais Pagando la deuda Y salvamos mi casa Pero ahora de repente Le embargan a ella la nómina Público Sí Porque entré en el ayuntamiento De Gina Trabajá Y me embargaron la nómina Y va a preguntar ¿Por qué me han embargado la nómina? Por la seguridad social Que no había pagado Él no había pagado autónomos Entonces Ya la cosa se complica un poquito más Porque no acabas de salir nunca De las deudas No teníamos ni para comer Y ya comprendes que Si esto sigue así Esto puede ser Problemático Porque él De alguna manera Está lastrando Tira de vosotros Claro Porque yo no había Como él nunca se había metido conmigo Pues yo no Yo no me metí en abogado Para separarme legalmente Pero a raíz de que me embargaron la nómina Pues tuve que buscar un abogado Y separarme Porque donde lo que se metía Me perjudicaba a mí Los problemas de él Tarde o temprano Te llegaban a ti Por estar casado Por ser un matrimonio En régimen Ya Ya Tu marido intenta volver contigo Si ¿Qué pasó? Que le dije que no Pero tiene un detalle de lucidez Que me gusta mucho En un momento terminado dice Yo la verdad es que soy como soy A la edad que tengo Si no cambiaba antes ¿Cómo voy a cambiar ahora? Público Él mismo ¿Están de acuerdo eso Las mujeres De Canena? Bueno Me he equivocado Las de Sabiote Torre Perojil Quesada Es más Antes, ¿no? La Herradura Ya ahí me he pasado Pues como no se ha visto O Arquillo Digamos Vamos, lo que sé seguro Es que no va a esa Pero los demás pueblos Fíjense Esta mujer Que dice Que todo lo que cogía Era para pagar deudas Para pagar deudas No teníamos ni para comer No sé cuánto tiempo Estuvisteis así Unos pocos de años En ese tiempo Dices tú Yo no tenía ganas de hombre No pensaba Vamos Los veías me ponían malas Siempre pagamos los hombres Pero quién va a tener Y el hombre Que en esas circunstancias Es la diferencia Entre los dos sexos Yo estoy convencido Que un hombre embargado Agobiado Y que casi no tiene para comer Si puede Busca mujer ¿Sí o no? Así Esto lo hacemos Porque la humanidad Perviva Sobreviva A otro tipo de avatares Acaban los problemas económicos Llegan los problemas de salud En el año 2006 Te da un dolor Sí Y empieza Una subida De tensión Extraordinaria Demasiado alta Y fiebre Y fiebre Al principio No sitúan lo que puede ser No me empieza a hacer A hacer pruebas Y me sacan Que tengo una cirrosis hepática Cirrosis hepática Atribuible a una posible transfusión De sangre contaminada Y te dicen Te vas a ir deteriorando Pero te vamos a poner un tratamiento Y cuando llevas 10 años separadas Es cuando conoces A tu segunda pareja Así Era de un pueblo muy cercano El mío De Bermujo Fíjate si era cercano Pero de chico Yo Su cara Me era familia Cuando lo conocí Por su familia Pero él de chico Se fue a Torreblanca Pero su cara Me era familia A ti te resultaba conocido Sí Me era familia Y resultó acceder Tres años viudo Empezáis a hablar Os gustáis Y empezáis una relación Cinco años de relación Un hombre estupendo Estupendo Muy buena gente Muy buena gente Pero Atención público Cuando hablaba por teléfono Se alejaba de mí Se alejaba Cualquiera pensaría ¿Le faltaba cobertura? Porque a lo mejor La señora Acapara la señal De telefonía No No era eso ¿Tú qué crees que era O qué comprobaste que era? Yo creo que me tenía como tabú Que no quería que supiera Porque yo le escuchaba decir Estoy con unos amigos O que me han invitado unos amigos Entonces a mí Yo estaba Era tabú Para su familia No se podía hablar de ti No hablaba de mí Te tenía un poco No un poco no Te tenía escondida Sí Vale La relación según tú No avanzaba No No se formalizaba No se acababa de forma Yo decía No hablábamos nunca De un futuro No No veía futuro con él Pero atención público Porque esto de San de las Mujeres Y en general todo el mundo Es muy doloroso Pero a las señoras especialmente Un día concreto Dice esta señora Me deja en mi casa Compuesta y sin novio ¿Por qué y cómo? ¿Y cuándo? Después de esta pausa Se ha celebrado en Sevilla El Congreso Mundial de la Osteoporosis Una enfermedad que en España Afecta a una de cada tres mujeres Mayores de 50 años Por eso la Asociación Española Contra la Osteoporosis Lucha para que cada vez Menos mujeres la sufran Veamos La osteoporosis Es una enfermedad importante Sin que nos damos cuenta Nuestros huesos Se van volviendo Cada vez más frágiles Aumentando así El riesgo de fracturas Veamos Cómo funcionan Nuestros huesos Aunque no lo parezca Nuestros huesos Se renuevan constantemente Hay células que destruyen hueso Para coger el calcio Que se acumula en ellos Y hay otras que lo crean Pero a partir de los 45 años Las células creadoras de huesos Se hacen más lentas Y por ello Nuestros huesos Son cada vez más frágiles Ahí es donde pueden Producirse fracturas Por eso es tan importante prevenir Y a partir de los 45 años Cuidar más nuestros huesos Muchas gracias De nuevo con ustedes Para terminar de conocer La historia de Leonor Esta mujer que hoy nos acompaña De cine En Sevilla 61 años separada Hace 19 Que nos ha contado Cómo tuvo una pareja Al cabo de los años Que le ha durado a su vez Cuatro o no O cinco Y lleva otros cuatro Sola Esta mujer que está Trasplantada de hígado Y que se ha centrado Durante mucho tiempo En recuperarse No tenía vida Como para sacar energía Para tener otra relación Y aparte estaba En ese mane magnum De deudas En el momento Que ella salió De aquella El matrimonio Pues la cosa Estaba bastante complicada En cuanto a dinero Y a esfuerzo Trabajo Hoy está bien Cada día está mejor El martes pasado Hizo la última revisión Y está No, tengo que ir mañana ¿El mañana? Mañana Vale Pero las últimas Estupendamente Estupendamente Se siente una mujer nueva Y por lo tanto Una vez que ha recuperado La ilusión La fuerza que necesita Para tener una vida normal Que no esté afectada Por la salud Como se considera Y lo es joven Quiere verse acompañada Hay que intentarlo Y cree que este Es el lugar idóneo Para ello Y nos tienes que decir Más o menos Cuál es Cómo es el hombre Que te gustaría a ti Que compartiera vida contigo Por un hombre Sencillo Normal Que no mienta Familiar Por ejemplo Has dicho Familiar Que no mienta Familiar Que no mienta Nos quedan en el almacén Uno o dos ya Que no mienta Pero están pedidos Que me quiera Que quiera a mis hijos La pequeña Aún vive contigo Que lo sepa Aunque hace su vida Hace su vida Pero vive conmigo Que sepa también Ese hombre Que puede llamar Y que puede estar Esta madre Acompañando a su hija Que está a punto De romper aguas Como si esa La vez que me llama Tiene alguna carga Que tampoco me importaría Si ese señor Por tanto Que va a llamar Tiene alguna hija Que vaya a romper aguas Tampoco le importa A esta señora Te han llamado ¿De qué edad Te gustaría? De mi edad De años Para arriba Y que sea más bien Diurno que nocturno ¿Vale? Porque ya de nocturno Va a ir a ser vida Vamos a hablar Con el caballero Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo te llamas? Me llamo Paco Paco Pues bienvenido Paco Te dejo hablando Con Leonor Con la señora Adelante Leonor Buenas tardes Paco Hola Leonor Buenas tardes Gracias por llamar A ti por estar ahí Vale ¿De dónde eres? O de dónde Mire yo soy de Sevilla Triana Ajá Y me vine aquí a Hombrete Cuando me quedé viudo Sí Me vine a Hombrete Porque una de las chicas De mis hijas Tiene un negocio aquí Sí Y la otra Tiene una espalpina Ajá Y te he visto Que eres de Ginés Me agradan mucho Sí Y ya te digo Me encuentro muy bien Yo te he visto muy guapa O te quiere que te diga Más ¿Qué quieres saber? La edad ¿La edad que tiene? Yo tengo 6'9 Vale Es Me la pongo aquí en edad ¿Vale? No, ya, ya ¿Está bien de salud? Yo de salud estoy muy bien Estoy operado de corazón Pero llevo 18 años Bueno, ¿y yo trasplantada? No, no, no Operado y 18 años Sí, pero que ella está trasplantada Y yo trasplantada, digo Ah, bueno, no pasa nada No pasa nada Pero vamos a correr por ahí No, no, tranquilo Pero que sepa que Eres un hombre familiar Eres un hombre cariñoso ¿Te gusta salir de día más que de noche? Sí, a mí me gusta mucho Todo me gusta Soy, vamos Yo soy viudo Sí 24 años 24 años 24 años viudo Eh, Paco Dime Esta señora tiene una hija Que aunque hace un poco su vida Es independiente Está estudiando y vive con ella Bueno, no pasa nada Simplemente porque lo sepas Es algún No pasa nada No pasa nada El sobrero no quiere decir nada Vale, vale Eso es Eso es como si me pasara a mí Vale 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 Pues Paco A la señora le damos el teléfono ahora mismo Ya depende de ella Y vivir muy cerquita el uno del otro Yo no sé Sí, sí, sí A diez minutos A diez minutos Por eso Lo propio es empezar a hablar Y por teléfono confirmar Esas sensaciones buenas que se tienen Por haberla visto en pantalla Y haberte agradado Pero luego hay que confirmarlo Yo es que me ha gustado muchísimo y ya está Vale, gracias, eh A ti Paco, un saludo y suerte, hombre Gracias por llamar Gracias Te deseo Muchas gracias Suerte a Leonor Suerte a Francisco Continuamos programa Y nos vamos a actualidad Buen viaje Buenas tardes de nuevo a ustedes Buenas tardes a todos Un tiempo de actualidad Que comienza Informándoles sobre una triste noticia Lamentablemente les tenemos que comunicar La muerte de un policía nacional de Málaga Tras ser apuñalado presuntamente Por un indigente de nacionalidad alemana Así es Se trata de ese hombre Que están viendo las imágenes De Francisco Díaz Jiménez De 33 años Casado Y padre de una niña pequeña Este hombre Este policía nacional Llevaba nueve años Dentro del cuerpo nacional De policía Todo ocurrió Ayer pasaban las seis De la tarde Cuando este policía Acompañado De otro policía De un compañero Se dirigían al indigente Para pedir por favor Que se identificara Fue en ese mismo instante Cuando presuntamente El indigente Sacó un arma Y le apuñaló En el tórax Ahora mismo seguido Los servicios sanitarios Se personaron rápidamente En el lugar de los hechos Junto a más miembros De la policía nacional Y policía científica Hemos conocido también Que esta misma Mañana se instalaba La capilla ardiente En la comisaría provincial De Málaga Y que posteriormente Los restos mortales Del policía Han sido trasladados A su pueblo A su localidad natal A Mijas Pueblo Y esta misma tarde Juan recibirá sepultura Pero la gente De la policía nacional Que ha fallecido No fue el único herido En este suceso No fue el único herido Porque cuando el indigente Presuntamente Le apuñala Lo primero que hace Este hombre Es salir corriendo Huye en ese momento Entonces Lo que hace El compañero del fallecido En este caso Es que comienza A dispararle a las piernas Para que este hombre No huya Entonces el indigente Logra correr Unos metros Pero muy pocos metros Porque en una de las calles Muy cercanas Al lugar de los hechos Se cae al suelo Y es en ese momento Cuando el compañero De la víctima Logra detenerlo Tenemos que decir Que nosotros hemos hablado Con el hospital clínico Y que este hombre En este caso el indigente El presunto autor De los hechos Está en el hospital En el módulo penitenciario Del hospital clínico Porque presenta Heridas superficiales Eso sí Por arma blanca Y de fuego También sabemos Que evoluciona favorablemente Pero hay otras dos personas Que también resultaron Heridas En este caso Las dos personas Se trata de un hombre Un comerciante De la zona Que recibió un balazo En el hombro En un primer momento Juan se pensaba Que la herida Era grave Pero una vez que llegó Al hospital Fue visto y expedicionado Por los médicos En ese momento Y se determinó Que la herida No era grave Porque solo le había afectado Al tejido muscular Y una chica Que en ese momento También pasaba Por la zona Pues recibió El roce En la cabeza De una esquirla En ese momento Fue trasladada al hospital Pero fue dada de alta Tras ser curada rápidamente Porque no presentaba Ningún tipo de gravedad Pero este indigente Que ha acabado con la vida De este agente De la Policía Nacional Había sido detenido Ya en cuatro ocasiones Pero no Desde hace mucho tiempo En lo que va de año ¿Por qué motivos Y cómo es posible Que siga Y qué delitos Se le atribuían Para haberlo detenido? Hemos podido conocer Que era una persona Violenta Muy conflictiva Y de hecho Ha sido detenido Como tú bien decías Hasta en cuatro ocasiones Y en todas las ocasiones Ha sido detenida Precisamente Por actos violentos Y también Por tenencia ilícita De arma También decían Los vecinos Comentaban los vecinos A la policía Que este hombre Llevaba en esa zona En la zona Donde han ocurrido Los hechos Ya unos meses Que había sido Visto por varios vecinos Que incluso ya había Provocado algún que otro Altercado Y sin ir más lejos Estaba en busca y captura Por la propia Policía Nacional Ya que hace Escasas semanas Había agredido A un policía local Eso es lo que hemos podido Conocer acerca De este indigente De nacionalidad alemana Y que sabemos Que tiene 36 años Sus propios compañeros Son los encargados De iniciar Y de llevar La investigación Para obtener Más datos Sobre lo que ha ocurrido Realmente Y por eso Hay que decir también Que se vivieron Un momento Muy duro Por parte De los compañeros De la víctima Policía científica De la Policía Nacional Cuando llegan Al lugar de los hechos Comienzan a inspeccionar Rápidamente la zona Comienzan a recabar Testimonios De los propios vecinos De las personas Que han presenciado Los hechos De los testigos presenciales Pero también Algo muy importante Inspeccionar la zona Para conocer La distancia Que han tomado Esas balas Y sobre todo Para hacer El informe Acerca de esos disparos De ese tiroteo Que inicia precisamente El compañero Para evitar que este hombre Saliera huyendo Y no pudieran alcanzarle Cambiamos de tema Y lo hacemos Para hablarles De una joven Que ha sido Brutalmente agredida En plena calle Al parecer En un principio Solo para Robarle el teléfono móvil Mercedes Así es Todo ocurrió Hace aproximadamente Un mes Cuando Natalia Que iba caminando Hacia su casa Recibe un fuerte golpe En la cabeza Y arregló Seguido Esta mujer Cae al suelo Se desploma al suelo Y pierde el conocimiento Cuando ella se despierta Ya en el hospital Tenía la clavícula Rota Además de una brecha De gran consideración En la cabeza Ayer precisamente Fue el juicio En donde fue juzgado Un hombre Acusado Por robo Y agresión Hoy Esta chica Nos acompaña en plató Y además Natalia Buenas tardes Te lo agradecemos De una forma especial Porque esto ocurrió Hace un mes Sabemos que te está recuperando De la agresión Tanto físicamente Como psicológicamente Gracias por estar Con nosotros Y lo primero que queremos conocer Es que Se cuela ¿Qué daño le provocó a usted Esta agresión Que acabamos de comentar? Pues bueno En principio Como se ha visto ahí 15 puntos en la cabeza Y bueno La clavícula Pues me la partió Y a raíz de ahí Bueno Como la fractura No hacía contacto Pues me tuvieron que operar Ponerme una placa También contar Que la seguridad social No se hizo cargo En ningún momento Que me mandaron a mi casa En plan Ya te recuperarás Y bueno Tomando también Otras opiniones De otros especialistas Me recomendaron Que me tenían que operar Porque si no No iba a tener La misma fuerza Ni eso iba A soldar bien Por lo tanto Tengo otra placa Una placa puesta En la clavícula Buenas tardes Natalia Usted quedó Inconsciente Si No vamos a ver Exactamente lo que pasó Pero hay unos testigos Que dicen haberlo visto todo ¿Qué le han contado? ¿Qué es lo que dicen Que ocurrió realmente? Pues nada Ella es una madre Y una niña De origen árabe Vieron perfectamente Que iba andando Y la chica Que tiene 16 años Dice que se quedó mirando A un joven Que iba detrás mía Porque dice que Era algo sospechoso No sabe por qué Se le quedó mirando Mi portal estaba a unos metros Y vio perfectamente Como por detrás Me dio con un vaso En la cabeza Que fue como Me hizo la brecha Y acto seguido Pues yo caí inconsciente Y ese hombre Siguió pegándome Que es lo que yo digo Si tú vas a robar A una persona Yo bueno Yo es que le hubiese dado El móvil Y le hubiese dado todo Pero bueno Si yo estoy inconsciente En el suelo Vete Róbame lo que tú quieras Y vete Pero no siga machacando De hecho decían Las testigos Que no tienen intención De parar Porque ya empezaron A gritar Deja de pegarle Deja de pegarle Pero no tienen intención Ninguna Entonces hasta qué punto Vamos a llegar Estas mujeres Estas mujeres Estas mujeres No solo le ayudan A usted en ese momento Cuando usted está En el suelo Sin conocimiento Además Estas mujeres Son claves Y fundamentales Para que esta persona Fuese detenida En ese momento ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron estas mujeres? Bueno yo de aquí Quiero darles las gracias Porque le debo mi vida Porque gracias a ella Ese hombre dejó de pegarme Y aparte porque Gracias a ella Se le cogió Lo cogieron la policía Al testimonio que dieron Y en el juicio Ha sido fundamental O sea su testimonio Eso es lo que yo iba a preguntar La declaración De estas mujeres Ante el juez Con este acusado Con el presunto autor De los hechos Ha sido fundamental ¿Por qué? Pues porque ellas fueron Las que lo vieron todo O sea es que sin ella Se hubiese quedado en el aire De hecho bueno En el juicio Me quedé un poco Con más sabor de boca Porque tienes que demostrar Que ha sido él Ante todo Pero O sea la declaración Del niño fue fundamental Porque fue quien lo vio realmente La madre fue la que Me socorrió y demás Pero no lo vio directamente ¿No? Pero se hizo mucho hincapié En unas preguntas muy duras Y daban todavía suspense ¿No? Con que no había sido él Y entonces que yo muchas veces No sé que tenemos que Que demostrar ¿No? Porque es que hay cosas que Obviamente tú no le vas a mirar El iris del ojo De la persona Pero si ya está dando Unas características Creo que ha tenido problemas Este hombre hasta con su propio abogado ¿Qué ha pasado? Sí Le pusieron una de oficio Y ella renunció Porque por lo visto Era bastante agresivo Y la amenazaba y demás Y con el traductor lo mismo O sea Entendía perfectamente el español Pero le pusieron un traductor Y se le ve Bueno yo lo vi en el juicio Y es una persona alta Grande, fuerte Y te transmite O sea Una frialdad terrible Sin escrúpulos ninguno Ayer sin duda Por sus palabras Entendemos y deducimos Natalia Que para usted Ayer fue un día Muy duro Tenerse que enfrentar al juicio Y sobre todo Enfrentar a la persona Que presuntamente Le agredió Pero ¿Qué declaró Él exactamente ayer En el juicio? Sobre la agresión Bueno ante mí Él estaba ya Cuando yo entré al juicio No sé si declaró Antes de que yo entrase Pero yo Al declarar yo A las testigos Se le dejó Una última palabra Y lo que él dijo Simplemente era Que él no llevaba Calcetines con chancla Que cuando lo detuvieron Que no llevaba calcetines Que las testigos Dijeron que llevaba calcetines Con chancla Y él Cuando le dijo el juez Tiene usted la palabra Dijo yo no llevaba calcetines Eso es todo lo que dijo Claro Entonces el juez dijo Mira siéntate Y se ha terminado Además este hombre Tiene antecedentes Por agresión y robo En Sevilla Y en este caso También en Madrid Exacto Entonces Natalia Estamos hablando De las consecuencias De las secuelas físicas Tiene usted una pequeña cicatriz Que le queda en la frente Que ya le digo Que no se va a notar Y además Habrá poca gente Que se fije en esa cicatriz Y tiene usted La fractura Con la operación Pero Y las psíquicas ¿Cómo lleva esto? ¿Influyen en su día a día De alguna manera? Hombre Teniendo en cuenta Que fue en el portal De mi casa Que todos los días Tengo que entrar Y que obviamente Pues algún día Será más tarde Más temprano Siempre Tiene la voz de alarma Y aparte que es duro Y ya no solo por mí Sino Toda mi familia Todo mi entorno O sea Ayer fue durísimo Porque veo a mi padre La cara que tenía A mis padres Que le quité el sueño A una persona Que es que a nosotros No nos incumbre En absoluto Es duro Usted dice que es duro Psicológicamente Sobre todo Ya no solo por usted También por su familia Pero sobre todo Que ese día de la agresión Usted dice que su abuela Estaba a escasos metros Claro Fue en el portal De mi casa Y el policía Que me ha atendido Que de aquí le mando Un abrazo Y muchísimas gracias Porque fue exquisito La atención Me dijeron Llamamos al portal Y yo en absoluto O sea Porque imagínate Yo estaba llena De sangre La cabeza abierta La boca hinchadísima Pues bueno Todo lo que conllevó Para nada Yo quería protegerla En todo momento Pues ya después En Carlos de Haya Vinieron mis padres Ya se venían De otra manera Pero no en el portal Lleno de sangre Aquello Y un espectáculo Ayer finalizó el juicio Ahora hay que esperar Que se diste sentencia ¿Qué es lo que pide usted? Pues mi abogado Pide cinco años Por el robo Y otros cinco Por las lesiones De hecho Querían tener un acuerdo Y quedaban cuatro años Y poco Por el tema Del robo del móvil Y querían pedir un año Por las lesiones Entonces yo lo que digo Es que ¿Qué ocurre? Que vale más un móvil De teléfono Que una vida De una persona Porque tengamos en cuenta Que estas personas Las testigos Me ayudaron Pero si no llegan A estar ahí Yo a lo mejor No estoy aquí en plato Contándolo Pues Natalia Ha quedado claro Muchísimas gracias Por esta tarde Contarnos su caso Sobre ese fondo Con las imágenes De las horas posteriores A la agresión Que le ha costado A esta mujer Como ustedes pueden ver Una operación De clavícula Esa cicatriz Que le queda En la frente Y ese miedo Que tiene ahora A verse En el mismo entorno Donde sufrió Donde sufrió la agresión Cambiamos de tema A otra vivienda A otra vivienda Otras muchas Condiciones infrahumanas Bucaracha Me parece poco Todo se llueve Todo se llueve ¿Cuántas personas Los escalones Es la supuesta pila Pero mal En el recuerdo De lo que en otro tiempo Fuese una vida mejor Gracias Laura Nosotros le hemos dejado Nosotros le hemos dejado Nuestro teléfono móvil Y nuestro contacto Para que en el momento Que él pudiese Nos atendiera Sobre todo Para darnos una explicación De la situación En la que se encuentra La vivienda Que le tienen alquilada A esta señora Que acabamos de ver En las imágenes Hasta el momento No hemos recibido Ningún tipo de respuesta Esperemos que por lo menos Yo casi te anticipo Que no vamos a recibir Ningún tipo de respuesta Yo me da que tampoco ¿Verdad? Van, porque es que Esto que estamos viendo Va a ser muy difícil Explicarlo Es complicado Y es mejor Entiendo que no esperemos Ningún tipo de explicación Muchas gracias Mercedes Me gustaría destacar Primero Esa historia Que ha resultado premiada Reconocida Por la asociación Que vigila Que promueve Que busca Que la gente Se conciencie Y done Porque esa señora Que ustedes ven Perdió un hijo Y ella Entregando Su hijo Que estaba muerto Quínicamente Consiguió que Tres niños más Niños y niñas Consiguieran Tener una vida No como la que tenían Con calidad Con bienestar Gracias a ese fallecimiento De su hijo No fue en balde De eso siempre A ella le dio Mucha tranquilidad Y mucha fuerza Nosotros mostramos Ese número de teléfono Porque también hoy Hemos conocido La historia De una mujer Que ahora sí Quiere tener un compañero Durante mucho tiempo No pensó nada más Que en sobrevivir Porque quedó contaminada En una transfusión de sangre Sufrió de cirrosis hepática Perdió su hígado Pero un trasplante Permitió que volviese A tener una nueva vida Ella y su entorno Por tanto Háganse donantes Ahí tienen ese 901 443 043 Perdón España está a la cabeza Del mundo En trasplante De todo tipo Ya hay Algunos de ellos Son multi órganos O sea Son varios órganos A la vez Y es La verdad Una garantía Una suerte En la vida Poder donarlo Y que otra persona Viva A pesar de que usted Ya no puede hacer uso de ello Hay otros seres Que podrán continuar Con su vida Si usted dona Háganse donante Nosotros les pedimos programa Agradeciendo A las mujeres Y hombre Que han venido De Qué cabeza De Baeza Hombre Que tienen un viaje De retorno Largo Pero Con buena temperatura Y nosotros Les dejamos En manos De Andalucía Directo Con Modesto Barragana Y le tienen ustedes Buenas tardes compañero Buenas tardes Juan ¿Cómo estamos? Muy bien Bien aquí Con la gente De Baeza Bien acompañado Como siempre Bien acompañado Y con pertenez Bueno Pues comenzamos Saludos para todos por ahí Tenía 33 años Estaba casado Era padre de una niña De 4 años Y va a ser enterrado Dentro de unos minutos Hablamos Del policía Apuñalado mortalmente Ayer en Málaga Estamos en directo A las puertas De la comisaría Donde se ha instalado La capilla ardiente Juan Carlos González Pues si Modesto Estamos a la espera De que de un momento Salga el féretro Con los restos De Francisco Díaz Porque de aquí A unos minutos Va a ser enterrado En Mijas Va a ser trasladado Al cementerio de Mijas Se está celebrando Ahora mismo Una ceremonia muy emotiva En la que están presentes Autoridades de la ciudad Y sobre todo Sus compañeros Quienes hoy Quienes hoy más Le están echando En falta Toda la policía nacional De Málaga Está conmocionada Por lo que ayer Ocurrió en la calle Frigiliana Y hemos estado esta mañana Rememorando cada uno De los momentos Y de los instantes Que se vivieron Hay mucha conmoción Como decimos En la zona En toda la ciudad Entre sus compañeros Y tenemos imágenes Además en exclusiva Que dan buena cuenta De esa conmoción Modesto Imágenes que nos han pasado Los propios vecinos Instantes Solo después De que se hubiera producido Ese apuñalamiento mortal Y si te parece Vamos a escuchar Algunos De esos testimonios Que hemos recogido Esta mañana En la calle Frigiliana En el lugar del suceso A ver Como su mismo compañero Le decía en la ambulancia Paco no te mueras No me dejes solo Esa es una gran pena Es una pena ¿Verdad? Se metió dentro Se sentó Ahí en la silla Y ahí los redujeron Son imágenes exclusivas Que ofrece hoy Andalucía Directo de los momentos Inmediatamente Posteriores al suceso El detenido Apodado el alemán Era un viejo Conocido De los vecinos Del barrio Del Torcal Se veía venir Si es que se veía venir Siempre liando Aquí en la calle Se veía que Algo iba a ser el tío Algo iba a ser Porque es que Era un peligro aquí Era muy violento Era muy violento Otra vez lo detuvieron Allí En aquel paso Veatón Y se lo llevaron Pero a los 3 o 4 días Apareció otro vez por aquí Y se volvió a meter Otro vez en la casa Enseguida estamos en Málaga En directo Enseguida comienza Andalucía Derecho Y se volvió a meter